Buenas tardes. Hoy tenemos el gusto de tener entre nosotros a Santiago Armesilla, que estuvo en este curso en algunas de las últimas sesiones de hace unos meses y que hoy ha parecido obligado invitarle en el contexto de estas sesiones que estamos dedicando al centenario de la Revolución de Octubre, Máximé, desde el momento en que Santiago acaba de publicar El marxismo y la cuestión nacional española, un libro de lectura obligada por quienes se interesen por estas cosas. Como Armesilla es de la casa, no hace falta presentarle más y adelante. Bien, pues muchísimas gracias por invitarme una vez más, muchísimas gracias por venir y lo que sí garantizo nada más empezar es que estaré menos tiempo hablando que la otra vez, que fue demasiado. Pero creo que el tema ameritaba extenderse mucho. Bien, el tema por el cual se me ha invitado en esta ocasión a hablar aquí en la Fundación Gustavo Bueno tiene bastante que ver en ciertos aspectos con el libro que me ha publicado el viejo topo en septiembre y el título que se le ha dado es Cuestión Nacional, Dialéctica de Estados y Revolución de Octubre de 1917. Bueno, se sabe que este 6 de noviembre, en nuestro calendario, no en el ortodoxo, se cumplen los 100 años de la toma del Palacio de Invierno por parte de los bolcheviques. Estamos en una onomástica centenaria, muy importante para entender el mundo actual y también lo que fue el siglo XX pasado. También aprovecho para decir que estamos en el 160 aniversario de la publicación del tomo 1 del Capital de Marx. Estamos también en el 60 aniversario del asesinato de Che Guevara, en el 40 aniversario de la legalización del PC y en el décimo aniversario del comienzo de la crisis económica actual. Con lo cual, este 2017, por lo menos en lo que a onomástica se refiere, está siendo bastante potente. Pues bien, lo que decía, Cuestión Nacional, Dialéctica de Estados y Revolución de Octubre de 1917. La exposición que yo voy a presentar va a tener unas partes muy concretas. Primero voy a presentar una hipótesis de partida, para lo que a mi juicio puede presentarse como cuestión principal de la onomástica y el título de la charla que yo les voy a dar. Luego una breve presentación de hechos históricos, en la cual no me extenderé mucho, porque ya hay libros de historia suficientes en el mercado pletórico sobre la revolución de octubre y en general la revolución rusa y la no soviética como para que los consulten. Yo, sin embargo, trataré de mencionar algunos que tengan que ver bastante con la charla de hoy. Habrá una tercera parte en la que resumiré un poco cómo fue la organización del Estado soviético, creado en 1922 tras el fin de la guerra civil rusa. Y luego habrá una parte en la que ya me extenderé, también sacándolo de este libro sobre todo, en algunos textos de Lenin y de Stalin sobre todo, donde la cuestión nacional y la dialéctica de Estados, en relación con los planes y programas que tenían los bolcheviques en octubre, pues no solo se fueron cumpliendo, sino que además los tenían ya, digamos, un poco planificados en cuanto a planes y programas de cara al porvenir, tras la toma del poder. Incluso antes, bastante antes, incluso de la revolución de octubre. Luego mencionaré algunos pasajes de, bueno, en su artículo, el puesto de lego trascendental en el materialismo filosófico, es decir, que yo he manejado para presentar esta charla, este texto, y no el libro de bueno, porque creo que tienen poca diferencia, pero básicamente es porque he trabajado más este que el libro. Y al final presentaré unas conclusiones. Y luego, pues, lo más interesante que será un poco, pues, que ustedes me consulten o me critiquen lo que sea, y entremos en un contraste de ideas que seguramente sea muy interesante. Pues bien, en lo que a la hipótesis de partida se refiere, sobre lo que es la cuestión nacional en la construcción de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la dialéctica de Estados que eso conllevó, tanto en el transcurso de la revolución como en lo que fue después el asentamiento más o menos eutóxico de la Unión Soviética durante sus primeras décadas de vida, y el impacto universal que tuvo la revolución de octubre, pues yo me atrevería a decir, como hipótesis de partida, que la finalidad de los bolcheviques rusos era, mediante la toma revolucionaria del poder político, en transformar el imperio ruso, que era de carácter depredador, un imperio depredador en el sentido de bueno en España frente a Europa, que es lo que comúnmente se entiende como un imperio colonial, en un imperio generador cuya nematología, cuya ideología era la marxista-leninista. Para hacer esto, realizan una racionalización revolucionaria doble, porolización atómica y anatómica, ¿en qué sentido? La atómica, en un sentido claro, en tanto que los bolcheviques consiguen que los súbditos del zar y los estamentos en los que se dividía el imperio ruso a nivel de clases sociales, estallara por los aires y fuese reconstruido en un sentido de ciudadanía, es decir, en un sentido de átomos, en los sujetos dejaban de ser súbditos, pertenecientes a estamentos religiosos, nobleza, clero, kulaks, etc., para pasar a ser ciudadanos de la unión de repúblicas socialistas soviéticas. Al mismo tiempo, hay una racionalización revolucionaria por organización anatómica en un sentido territorial. ¿Por qué en un sentido territorial? Porque el imperio ruso, digamos en su sentido contemporáneo, desde Pedro el Grande, digamos que desde el año 1721 hasta el año 1922, que es cuando la Unión Soviética nace como Estado, fue un imperio colonial, sí, menos desarrollado que el francés o que el británico, pero un imperio colonial, en definitiva, que poseía, por ejemplo, en Asia Central, protectorados y colonias como el Emirato de Bujará, el Canato de Jivá, entre otros, y dichas colonias y protectorados, al igual que la metrópoli rusa, que era heredera histórica del zarato de Rusia, que inauguró Iván IV el Terrible, y a su vez, este zarato de Rusia era heredero tanto del Principado de Moscú como de la Rus de Kiev, entre otros estados medievales que se fueron conformando en lo que es la parte actual de la Rusia europea, fueron reconstruidos como esa unión de repúblicas federadas entre sí, con derecho a la autodeterminación, pero un derecho muy subgéneris y mucho más controlado de lo que muchos supuestos teóricos del marxismo han pensado. Esto tenía dos motivaciones. La primera era con vistas al futuro, en tanto que en la denominación del Estado nuevo que se había generado, la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, desaparecía la palabra Rusia del formato. ¿Por qué? Porque los bolcheviques no tenían la intención de identificar el nuevo Estado con el antiguo Estado ruso, aunque hubiera líneas históricas que convergían y que en muchos casos la Unión Soviética la siguió. Sin embargo, lo que pretendían es que a esa nueva Unión Soviética, que presuponía Lenin y otros, que era el comienzo de la revolución proletaria universal que acabaría con el capitalismo, instaurara la dictadura del proletariado, se fuesen uniendo otros estados de Europa o de Asia que se convertirían también en República Soviética. Ese fue el caso, pues, vía anexión, por ejemplo, de Estonia, Letonia, Lituania y Moldavia, después de la Segunda Guerra Mundial, y un caso poco conocido para mucha gente actualmente, como fue la República de Tubá. La República de Tubá fue una pequeña república extendida del imperio chino, de la dinastía Qing, que saltó por los aires en 1911 y que se separó a sí mismo de la República de Mongolia, que también se convirtió en un Estado comunista, y que hacia el año 1944, después de unas pocas décadas como Estado independiente, se convirtió en Oblast de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia y que todavía después de la desintegración de la URSS continúa como tal, sigue siendo un Oblast autónomo de Rusia. El Partido Comunista Bolchevique de la URSS, que luego se llamó Pekus, después de la Segunda Guerra Mundial, ejercía el poder por encima y al mismo tiempo entretejido con los poderes propios de las repúblicas federadas de la Unión Soviética, presuponiendo un internacionalismo proletario y, como he dicho antes, una dictadura del proletariado que construía el socialismo y avanciaría hacia el comunismo final universal. En segundo lugar, ese tipo de reorganización territorial anatómica, anatómica en el sentido de las partes formales que conformaban la Unión Soviética, tenía un sentido, como luego veremos a través de citas del propio Stalin, en tanto que Stalin y otros líderes bolcheviques entendían que la Unión Soviética era el producto de la transformación de un imperio colonial que sus colonias y al mismo tiempo la metrópolis se habían transformado en repúblicas federadas. Y esto es una parte fundamental, a mi juicio, para entender un poco lo que fue el proyecto a nivel de dialética de estados de los bolcheviques, desde la izquierda definida de quinta generación, la comunista. La Revolución de Octubre, a mi juicio, tenía un fin proléptico, en el sentido de avanzar sin límite hacia toda la humanidad, pero siempre evitando lo que ellos llamaban el imperialismo, es decir, por la vía de la libre adhesión de naciones, instaurando esa dictadura del proletariado en un gran imperio generador de corte socialista marxista-leninista que fuese uniendo sin límite al resto de estados de nación del mundo, también del resto de colonias, tanto asiáticas como africanas, hasta acabar con todas ellas, es decir, hasta que todo el mundo fuese unificado en esa unión de repúblicas socialistas. Con vistas a ello, los bolcheviques, ya en el poder, organizaron las nacionalidades y regiones y su táctica y estrategia geopolítica y su expansión internacional, también de la ideología marxista-leninista, estuvo en función de aquello. Bien, voy a pasar a continuación a la breve presentación de hechos históricos que yo creo que hilan bastante bien cómo se fue construyendo este proyecto y empezaré por comentar un poco cómo era la situación del imperio ruso antes de 1917. Rusia era un imperio depredador. ¿Por qué afirmo esto? No ya solo porque hubiese grandes diferencias entre clases sociales y entre estamentos. Estaba la autocracia del zar, la unión entre trono y altar era bastante clara, no ya solo por el control del zar de la iglesia ortodoxa rusa, sino porque el zar controlaba la iglesia ortodoxa rusa a través del santísimo sínodo gobernante, que duró hasta la revolución de febrero del XVII. La etnia kosaca, por ejemplo, muy extendida por lo que hoy es Ucrania y en parte la Rusia más sur-occidental, era considerada una clase social respecto del poder político y económico. Existían los kulaks, que eran los grandes terratenientes y un factor muy importante que a mí me ha servido para definir al imperio ruso anterior a la revolución de octubre como depredador. Los nativos de Asia Central y de Siberia, es decir, los pobladores de lo que hoy son los estados de Kazajistán, Kirguistán, Turmenistán, Tayikistán y Uzbekistán, que fue un territorio conquistado por el imperio ruso a mediados del siglo XIX, no antes, y al mismo tiempo las tribus siberianas, chamanistas, animistas y de otro tipo de credos religiosos que habitaban Siberia desde el occidente de los Urales hasta Kamchatka y el Estrecho de Bering eran denominados como Ironotsky, es decir, extranjeros. No tenían el mismo rango legal de los súbitos de los grandes rusos, es decir, los territorios que consideraban los grandes rusos o, digamos, el poder tanto aristocrático como burgués del imperio de los zares, de los romanos, en este caso, consideraba que los habitantes de esos territorios no tenían el mismo rango legal que los grandes rusos o incluso que los ucranianos o los rusos blancos de Bielorrusia. Una vez dicho esto, yo creo que ya podemos entrar a tratar lo que fueron los acontecimientos más directamente cercanos a la revolución de octubre que empiezan, como es claro, con el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914. En aquel momento cuando empezó la contienda el ejército ruso doblaba el número de efectivos en lo que a militares se refiere al Imperio Alemán, al Segundo Reich. sin embargo se encontraban en retroceso logístico, militar y también táctico y eso se evidenció en el propio campo de batalla porque los rusos estaban perdiendo batallas constantemente en el frente oriental de la Primera Guerra Mundial. Esa situación duró más o menos hasta el año 1917, hasta febrero, cuando se produce lo que la historiografía soviética ha denominado Revolución Burguesa de Febrero. En aquel momento había un poder dual o se formó un poder dual tras febrero, una vez que se acabó con la autocracia zarista y se trató de transformar el Imperio de los Zares en una especie de nación política bicontinental que abarcaba tanto Europa como Asia. Y es que ese poder dual se dividía entre los reformistas que gobernaban tanto el partido cadete como algunos socialdemócratas socialrevolucionarios después en San Petersburgo como los soviets que eran el otro poder que disputaba al poder en San Petersburgo la hegemonía política en el Imperio. En los soviets donde tenía bastante presencia el entonces llamado Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia que luego como sabemos se partió en Bencheviques y Bolcheviques en la guerra rechazaron apoyar los presupuestos bélicos y los desastres tácticos en Rusia en la guerra propiciaron que el Estado Mayor se rebelara así como la Duma. Entonces en esa presión ejercida sobre el poder Nicolás II decidió abdicar se proclamó la República y se conformó lo que todo el mundo conoce como el gobierno provisional. Quien se convirtió en jefe de gobierno fue George Lebo que decidió continuar con la guerra generando digamos la antipatía entre buena parte del frente el campesinado y las clases obreras industriales de las grandes ciudades rusas y sólo la facción Bolchevique en los soviets llamó a acabar con la participación en la guerra y a la toma revolucionaria del poder. La que ya he mencionado confluencia entre el partido Calete que eran básicamente pues liberales y burguesía urbana y la socialdemocracia partidaria de continuar con la guerra a pesar de la revolución dio lugar a que los soviets apoyaran una tregua social y política que llegó hasta abril del año 1917 esta fecha de abril es importante luego pasaré a comentar algunas citas de Lenin en las tesis de abril en tanto que la dialéctica de clases interna la Rusia de febrero produjo choques entre los obreros organizados a través de los soviets y las tropas militares defensoras del gobierno provisional y en ese contexto es cuando Lenin presenta lo que ya he mencionado las tesis de abril que en cierto sentido preparan no es que la parte de las tesis se preparan sino que preparaban digamos el asalto final al poder en el imperio de los zares rusos es decir las tesis de abril preparan ya definitivamente la revolución de octubre en dos meses de abril a junio las tesis de abril de Lenin que empezaron siendo minoritarias incluso contestadas por bolcheviques afines a la línea de Lenin desde un primer momento incluso por Stalin se convirtieron en mayoritarios entre los bolcheviques y al mismo tiempo en esos dos meses los bolcheviques se convierten en la fuerza política mayoritaria dentro de los soviets tanto al frente como a la retaguardia en la guerra y en la política en la política de la guerra de entonces de la revolución los bolcheviques se convierten en la fuerza más más poderosa en la que tiene más presencia a nivel social tanto en el campo como en la ciudad es decir que se vuelven a ser mayoritarios después de unos cuantos años siendo minoritarios tanto en julio Lebov es sustituido por Alexander Kerensky o Kerensky y Kerensky consigue frustrar luego lo mencionaré otra vez un golpe de estado el del general Kornilov que sin embargo no consiguió atemperar ni a obreros ni a campesinos ni a soldados descontentos para entonces los bolcheviques incluso antes ya controlaban los sindicatos mayoritarios en Rusia y Lenin a los bolcheviques dio la orden de vencer a Kornilov porque además Kerensky había aceptado armar a los soviets y a los bolcheviques para poder vencer el golpe de estado pero al mismo tiempo dijo que había que ir contra Kerensky por tibio tras la derrota de Kornilov los bolcheviques controlan los soviets los sindicatos me vuelvo a repetir en ese sentido empiezan a erigir la protesta en el ejército ruso y son la gran oposición política al gobierno provisional cosa que luego se convirtió en algo inefectivo en octubre para las vísperas del 25 de octubre en el calendario ruso se fue a realizar el segundo congreso de los soviets en ese segundo congreso Lenin consigue que el comité central del partido bolchevique apruebe la insurrección contra el gobierno provisional y la toma del poder en Rusia se toma en esa fecha el palacio de invierno se disuelve el gobierno provisional lo cual es anunciado por Trotsky en el segundo congreso pan ruso de los soviets de diputados obreros y campesinos donde también los bolcheviques eran mayoría hay que decir que en ese congreso 50 diputados seristas y socialrevolucionarios se oponen y abandonan el congreso y como consecuencia de esos acontecimientos el día 26 se proclama el consejo de comisarios del pueblo o Sovnarcom en el que Stalin es elegido comisario del pueblo para las nacionalidades Trotsky es el comisario de asuntos exteriores y Lenin es el presidente así de esa manera se acaba con el poder dual que había aguantado desde febrero hasta octubre y tras eso se busca afirmar la paz con Alemania con tal de afianzar el Sovnarcom que he dicho antes con la intención de tratar de durar más tiempo del que duró la comuna de París que en 1871 tomó el poder durante 72 días de ahí surge la paz de Breslitovs con Alemania en febrero de 1918 que le permitió durante un tiempo breve de ese año Alemania hacerse con el control de los países bálticos Polonia a través de un protectorado Bielorrusia y Ucrania esta situación duró hasta que Rusia recuperó sus territorios tras la derrota alemana en la primera guerra mundial se esperaba desde el poder bolchevique que su toma del poder en octubre fuese la primera de muchas que darían lugar a la derrota definitiva del capitalismo hubo revoluciones de tipo soviético obreras o socialistas en otras latitudes de Europa Oriental en Hungría en Finlandia en el estado alemán de Baviera pero todas ellas fueron derrotadas a pesar de esa derrota esas revoluciones derrotadas dieron tiempo a los bolcheviques para reorganizarse para lo que venía después que fue una guerra civil muy prolongada y muy sanguinaria y una invasión de varias potencias extranjeras tanto por Oriente como por Occidente para acabar con el nuevo poder soviético los bolcheviques los bolcheviques en ese momento tenían que lidiar con amotinamientos golpes levantamientos civiles y militares a su izquierda social revolucionarias anarquistas y a su derecha el ejército blanco así como la invasión que haya mencionado en esa invasión participaron Francia el imperio otomano que todavía existía hasta la derrota final y la construcción de Turquía a través de Ataturk de Mustafa Kemal que fue el gran revolucionario de aquel territorio el Reino Unido Japón y los Estados Unidos de Norteamérica el terror blanco prozarista que se empezaba a conformar en esa guerra civil es contestado por el terror rojo lo que se llamó el terror rojo es decir la creación de la Checa que va acumulando cada vez más poder que la Ohrana en toda Rusia y que la va sustituyendo como en ese momento informalmente como el gran servicio secreto del nuevo estado que se está conformando de esta manera gracias a la Checa y a la construcción del ejército rojo el poder bolchevique se enfrenta a una guerra civil y a una invasión al mismo tiempo hasta el punto de ganar como sabemos esa guerra esa guerra civil y frenar esa invasión esa situación pule a dicho ejército como poder militar cortical del nuevo estado comunista en construcción no obstante tras la derrota esto es un hecho importante que tiene que ver con lo que he dicho antes de Mongolia y la república de Tubá en el este en Siberia se conformó como un poder digamos un poco alegal el del varón Roman Unger von Sternberg en Mongolia un general ruso de origen alemán de religión protestante que en un momento dado se creyó sucesor del Dalai Lama y quiso recuperar el imperio mongol apoyado sobre la conquista de Mongolia y de Siberia Mongolia en el año 1911 como ya dije anteriormente se emancipó de China tras el triunfo de la revolución de Sinhai pero como von Sternberg fue derrotado eso permitió a Mongolia convertirse en el segundo estado socialista comunista marxista leninista de la historia durando hasta 1992 Mongolia como estado comunista se proclamó como tal en 1924 dos años después de la URSS el tercero en ese año mismo año 1924 fue la ya mencionada República de Tubá que se separó de China de Mongolia y luego pues fue Oblast ruso como von Sternberg toda Rusia entonces se vio plagada de señores de la guerra en muchos casos ninguno de ellos obedecía el mando blanco del general Alexander Kolchak en lo que es Asia Central que territorio que ya he mencionado antes las guerrillas musulmanas y nacionalistas también proliferaron algunas llegaron a aguantar el tipo hasta bien entrada la década de 1920 hasta 1928 29 varios años después de finalizada la guerra civil los bolcheviques y el ejército rojo tuvieron que emplearse a fondo contra todos estos enemigos y así como contra revueltas campesinas que ya he mencionado y anarquistas la más famosa pues la de los marineros del puerto de Kronstadt en el mar báltico el final de la guerra y de la invasión permite en 1922 proclamar la unión soviética antes de esta proclamación y en lo que tiene que ver con la cuestión nacional y la organización anatómica territorial de partes formales del imperio ruso en una nueva tipo de organización sociopolítica y económica hay que decir esto es un dato poco conocido y muy importante que durante esa invasión y esa guerra civil hasta un total de 35 territorios del extinto imperio ruso proclamaron su independencia es decir el caos étnico religioso nacional territorial que vivió el imperio fue tal que hasta 35 hasta 35 territorios del antiguo imperio se proclamaron como estado algunos como estado de tipo comunista o socialista o anarquista incluso y otros en un sentido digamos pues religioso islámico ortodoxo incluso budista esos 35 territorios en el momento en que se desmembraron tuvieron que ser progresivamente reducidos durante todo lo que es la guerra civil y la lucha contra la invasión extranjera a cuatro esos cuatro territorios que fueron básicamente Rusia Bielorrusia Ucrania y la república de la transcaucasia que posteriormente se separó en tres entidades territoriales que son los tres estados actuales de Georgia Armenia y Azerbaiyán fueron los que firmaron el pacto de nacimiento de la unión de repúblicas socialistas soviéticas con el tiempo a lo largo del siglo XX y después de la segunda guerra mundial esas cuatro repúblicas federadas se llegaron a separar hasta llegar a unas 15 también porque se incorporaron posteriormente Moldavia Estonia Letonia y Lituania pero de la república socialista federativa soviética de Rusia surgieron todas las repúblicas de Asia Central que conocemos actualmente en 1921 nace la república socialista de Turkmenistán en 1924 la de Uzbekistán en 1929 la de Tayikistán en 1936 la de Kazajistán y en 1936 la de Kirguistán o Kirguizistán según cada uno como quiera pronunciarlo hay que decir además que buena parte de estas repúblicas sus fronteras fueron dibujadas en un mapa por el propio Stalin en la década de 1920 todas estas reconfiguraciones geográficas geográfico-políticas y geopolíticas de lo que fue el territorio interno de la URSS tiene mucho que ver con la forma en que ellos entendían la cuestión nacional la dialéctica de estados y el proyecto de expansión de la izquierda comunista a escala internacional porque entendían que dentro de una unión de repúblicas socialistas daría igual que unas se conformaran como repúblicas o no en tanto que el fin proléptico comunista estaba encaminado y tanto se podían separar pero manteniéndose dentro de la propia URSS como podían unirse otras que fue lo que pasó después de la segunda guerra mundial luego se podrá debatir si en esto había ingenuidad o no aunque a tenor de algunos textos por ejemplo de Stalin o de Lenin yo creo que había un intento de hacer equilibrios entre lo que era la teoría propia del marxismo-leninismo y luego lo que se iban encontrando con la realidad efectiva de la organización soviética ¿qué quiero decir con esto? que ellos mismos a tenor de lo que iban viviendo desde el poder iban modificando tratando de adaptarse adaptarse a la realidad que encontraban sin embargo pues todas este tipo de organizaciones ya estaban prefiguradas en textos anteriores con esto ya entraría en lo que sería la tercera parte de perdón en lo que es la cuarta parte de mi exposición que es entrar en los textos en concreto de estos autores sobre todo de Lenin y Stalin pero creo que quede claro que en el 28 de diciembre de 1922 que es cuando se fundó la reunión de repúblicas socialistas soviéticas ese imperio colonial depredador donde la población de Asia Central y los indios de Siberia eran considerados extranjeros y no eran ni siquiera considerados como súbditos del imperio de los zares fueron reconfigurados revolucionariamente como ciudadanos de un nuevo país cuya meta era ser ya desde Stalin el núcleo sobre el cual se organizaría el cuerpo y el curso de la revolución mundial en tanto que la revolución espontánea que se iba a producir después de la primera guerra mundial quedaba abortada pero el plan había cambiado el plan entonces a partir de 1924 era el poder soviético tiene que ser afianzado para que ese sea el pivote sobre el cual se ejerza la organización universal comunista del mundo bien hay un montón de textos donde se prepara donde se prepara este tipo de táctica y estrategia de cara al poder no sólo el que hacer también el estado y la revolución quería centrarme sobre todo en principio en el estado y la revolución y el texto de Lenin sobre el derecho de las naciones a la autodeterminación pero quería también mencionar en un primer momento el famoso texto las tareas del proletariado en la presente revolución o también denominado tesis de abril que fueron publicadas entre el 4 y el 5 de abril en Pravda de 1917 ¿qué planes y programas se prefiguran a partir de las tesis de abril en lo que son los proyectos bolcheviques de toma del poder y de reconfiguración del imperio de los tares? para Lenin en ese momento lo que había que hacer era no tolerar en ningún caso lo que él llamaba el defensismo revolucionario es decir había que ir a la ofensiva había que ir a la toma del poder del palacio de invierno y ya se daba el momento adecuado para transformar el imperio en otra cosa hay párrafos que son lo suficientemente explícitos como para que yo me limite a comentarlos así que pasaré a leerlos en un momento dado en las tesis de abril Lenin dice el proletariado consciente solo puede dar su asentimiento a una guerra revolucionaria que justifique verdaderamente el defensismo revolucionario bajo las siguientes condiciones a paso del poder a manos del proletariado y de los sectores más pobres del campesinado a él adheridos b renuncia de hecho y no de palabra a todas las anexiones c ruptura completa de hecho con todos los intereses del capital a juicio de Lenin ya esto está plasmado en su libro el imperialismo fase superior del capitalismo había una ligación indisoluble entre el capital con la guerra imperialista con la primera guerra mundial y la manera de iniciar la revolución universal era romper ya en Rusia con esa ligazón lo que se llamó en su momento el marxismo ortodoxo que era el que estaba asociado a la segunda internacional interpretó que Lenin se distanciaba de las doctrinas de Marx y Engels en este sentido sin embargo el propio Lenin y Stalin y otros aducían que el propio Marx ya contemplaba la posibilidad de una revolución socialista en Rusia en textos como el prefacio a la edición rusa de 1870 del manifiesto comunista donde decía que a partir de la propiedad comunal campesina era posible caminar directamente al socialismo sin tener que pasar por la etapa burguesa aunque ya en el desarrollo del capitalismo en Rusia Lenin a finales del 19 va matizando esa posición pero lo que está claro es que esa cartografía ese mapa mundi esa cosmovisión que empezaba a fabricar Lenin entre finales del 19 y principios del 20 permitió luego hacer digamos preparar la cartografía que la nave que tenía que surcar el mundo el mundo ruso en aquel momento llegara al puerto de la revolución que para Lenin tenía que estar ya visible desde abril por eso para Lenin la peculiaridad del momento en el que él estaba presente en el imperio ruso era el paso de la primera etapa de la revolución la de febrero que ha dado el poder a la burguesía a una segunda etapa que debe poner en el poder en manos del proletariado y de las capas pobres del campesinado esto exigía de los bolcheviques la habilidad para adaptarse a las condiciones especiales de la labor del partido entre masas inusitadamente amplias del proletariado que acaban de despertar a la vida política a través de la revolución de febrero ya parcialmente en la revolución de 1905 habían despertado pero Lenin consideraba que era el momento en tanto que el momento lo que permitía era acabar con ese poder dual y de ahí pues ay va perdón y de ahí que es que se formara la famosa consigna de tan simple de Lenin pero habiendo un análisis previo anterior de paz, tierra, pan todo el poder a los soviets ahí está la consigna que determina tenemos que llegar a este punto y a partir de la llegada a este punto tenemos que caminar al proyecto que nos hemos marcado durante décadas lo cual dice mucho de lo importante que es en toda fuerza política el que haya fines prolépticos a la hora de alcanzar cualquier tipo de implantación política ¿no? Bien ¿qué máximas da Lenin en ese momento? Las tesis de abril ningún apoyo al gobierno provisional explicar la completa falsedad de todas sus promesas sobre todo de la renuncia a las anexiones que ya ha repetido antes desenmascarar yo subrayaría esto digamos como mostrando la verdad al pueblo al proletariado al campesinado y quitar la apariencia falaz de lo que el gobierno provisional está proponiendo a los a los rusos a este gobierno que es un gobierno de capitalistas en vez de proponer la inadmisible e ilusoria exigencia entre comillas de que deje de ser imperialista reconocer que la mayor parte de los soviets de diputados obreros nuestro partido está en minoría y por el momento ya dije yo que dos meses después los bolsibiques se convirtieron en mayoría de nuevo y por el momento en una minoría reducida frente al bloque de todos los elementos pequeños burgueses y oportunistas sometidos a la influencia de la burguesía y que llevan dicha influencia al seno del proletariado desde los socialistas populares y los socialistas revolucionarios hasta el comité de organización explicar a las masas que los soviets de diputados obreros son la única forma posible de gobierno revolucionario y que por ello mientras este gobierno se someta a la influencia de la burguesía nuestra misión solo puede consistir en explicar los errores de su táctica de un modo paciente sistemático tenaz y adaptado especialmente a las necesidades prácticas de las masas y a continuación dice algo que yo considero que es fundamental para entender esta prolepsis ¿no? Mientras estemos en minoría desarrollaremos una labor de crítica y esclarecimiento de los errores proponiendo al mismo tiempo la necesidad de que todo el poder del estado pase a los soviets de diputados obreros a fin de que sobre la base de la experiencia las masas corrijan sus errores no una república parlamentaria sino una república de los soviets de diputados obreros braceros y campesinos en todo el país de abajo arriba es decir una visión del poder que recuerda mucho a la que analiza y desarrolla bueno en el primer ensayo sobre las categorías de ciencias políticas entre el poder descendente y el poder ascendente fusión inmediata de todos los bancos del país en un banco nacional único sometido al control de los soviets de diputados y obreros esto del banco me permite recordar que a pesar de que proponaba Lenin el derecho de autodeterminación de las nacionalidades en Rusia ese derecho de autodeterminación estaba bastante limitado y controlado no ya solo por el poder efectivo de ese banco central creado sino porque a través del propio partido comunista bolchevique de la URSS el partido ejercía tal poder sobre las repúblicas federadas que a mi juicio daba a entender que el propio partido comunista era un poder supranacional que organizaba desde Moscú entonces lo que serían las repúblicas que habían conformado al antiguo imperio ruso o a las que se pudieran unir en el fondo y además a través de la Comintern de la tercera internacional yo creo que los bolcheviques entendían que ese poder se podría ampliar hacia el extranjero hacia afuera de las fronteras culturales rusas o eslavas no implantación del socialismo como nuestra tarea inmediata sino pasar únicamente a la instauración inmediata del control de la producción social y de la distribución de los productos por los soviets de diputados y obreros tareas del partido esto también es importante de cara a estos planes y programas celebración inmediata de un congreso de un congreso del partido modificación del programa del partido principalmente uno sobre el imperialismo y la guerra imperialista dos sobre la posición ante el estado y nuestra reivindicación de un estado comunista en qué sentido dice esto Lenin en un doble sentido primero tiene que ser un estado cuyo prototipo se marcó en la comuna de París pero tenía que superar el tiempo que duró la comuna de París entre otras cosas porque a través de ciertos análisis posteriores de Stalin el gran fallo de la comuna de París fue que había dos partidos o dos organizaciones una más de corte socialdemócrata y otra más de corte anarquista que impidieron centralizar la toma de decisiones de cara al poder en la comuna y que en cambio en la revolución de octubre solo había un único partido que podía controlar un único estado y un solo poder y que eso al mismo tiempo permitía controlar un solo ejército o organizar un solo ejército poderoso permanente con un armamento general distribuido en reciprocidad con el pueblo que fue lo que luego ingresó a las filas del ejército rojo ¿qué más decía Lenin? cambio de denominación del partido esto es importante a la hora de entender el nacimiento de la izquierda comunista la estesis de abril lo que Lenin sostiene es que en lugar de socialdemocracia que es la izquierda de cuarta generación cuyos líderes oficiales han traicionado al socialismo en el mundo entero según la perspectiva de los bolcheviques pasándose a la burguesía es decir a Kerensky a Lebov antes y al igual que los defensistas y los vacilantes kautskyanos los partidarios de Kautsky los bolcheviques deben de denominarse de otra manera partido comunista las tesis de abril no solo marcan un proyecto de estado no solo marcan un proyecto de expansión universal de una ideología y de una revolución marcan también el comienzo de por lo menos textual ya en ejercicio estaba antes y después de una izquierda definida nueva la izquierda comunista renovación de la internacional es decir hay que acabar con la segunda internacional que es una internacional que ha pactado los presupuestos de guerra es una internacional que ha pactado que los obreros vayan al frente y se maten entre ellos entre todos los países y a partir de entonces se promueve la Comintern la tercera internacional que sería el brazo internacional del proyecto de los bolcheviques fuera de las fronteras del imperio ruso en esto hay concordancia entre Lenin y Rosa Luxemburgo en tanto que él mismo lo menciona en las tesis de abril el 14 de agosto de 1914 Rosa Luxemburgo denominó a la socialdemocracia alemana cadáver maloliente y los señores Plejanov Goldenberg y compañía se sienten ofendidos ¿en nombre de quién? en nombre de los chauvinistas alemanes calificados de socialchauvinistas entonces ¿qué quiero decir con esto? que en este breve texto de Lenin que tiene una importancia histórica fundamental la prefiguración de los planes y programas a nivel de dialéctica de estados de la izquierda comunista ya está prefigurada y tanto la toma del poder como la conformación de un ejército único la conformación de un partido único de la reorganización territorial del imperio y de la conexión con la Comintern se prefiguraba lo que tendría que ser la expansión de esa revolución universal siendo el pivote fundamental de esa revolución universal no Alemania no Inglaterra no Francia sino la Unión Soviética luego Stalin matizaría eso porque esa revolución en Europa no se dio aunque sin embargo esa matización yo creo que es coherente con estos planteamientos de las tesis de abril sin embargo para entender las tesis de abril yo creo que hay que entender un texto de Lenin que creo que es un bueno sí fue publicado en septiembre amplía algunas ideas que aquí están enumeradas ese texto de Lenin es el Estado y la Revolución en el Estado y la Revolución no me extenderé mucho con algunas citas que están en mi libro el Marxismo y la Cuestión Nacional Española porque allá está más desarrollado todo este asunto y si alguien está interesado en ver un poco esto más puede acceder al texto y leerlo ahí directamente sin embargo creo que sí es interesante leer algunas citas de Lenin de ese de ese manuscrito por lo que entendía por extinción del Estado que como esa forma de entender lo que es la extinción del Estado se conecta con lo que es el proyecto bolchevique de expansión generadora que tenían en mente en mente y en papel y en ejercicio y como eso se contrapone a la destrucción del Estado anarquista bien en el Estado y la Revolución y siguiendo a Engels en este sentido Lenin entiende que el Estado es una fuerza especial de represión evidentemente y cuando esta fuerza especial de represión incluso en formas radicales de democracia se ejecuta desde la burguesía al proletariado nos encontramos ante una dictadura de la burguesía con la sustitución mediante la revolución comunista de esta fuerza especial de represión por otra la del proletariado sobre la burguesía nos encontramos ante la dictadura del proletariado una vez definido esto que sigue las críticas al programa de Gota que Marx hizo en su momento Lenin añade en esto consiste precisamente la destrucción del Estado como tal en esto consiste precisamente el acto y pone él entre comillas destrucción del Estado como tal y acto de la toma de posesión de los medios de producción de nombre de la sociedad y es de suyo evidente que semejante sustitución de una fuerza especial la burguesa por otra la proletaria ya no puede operarse en modo alguno bajo la forma de extinción es decir a juicio de Lenin Engels habla con extinción del Estado con adormecimiento y de extinción de la democracia tanto que entiende que la democracia liberal burguesa es una forma de Estado una forma de Estado burgués que tiene que extinguirse también con la revolución rusa con la revolución no rusa bolchevique comunista en general marxista esto parece a primera vista muy extraño pero esto solo es incomprensible para quien no haya comprendido que la democracia también es un Estado y que consiguientemente la democracia también desaparecerá cuando desaparezca el Estado también lo pone en cursiva el propio Lenin el Estado burgués solo puede ser destruido por la revolución el Estado en general es decir la más completa democracia solo puede entre comillas extinguirse parece en un momento dado que el marxismo leninismo entiende por Estado el concepto de Estado lo entiende en un sentido moderno como maquiavélico como si el Estado como tal sea el Estado burgués generado a partir del siglo XV o XVI y que previamente a aquello no hubiese existido el Estado como formación sociopolítica esto yo creo que el propio Bueno lo ha criticado en un montón de textos y lo ha tratado de reconstruir críticamente pero sin embargo la perspectiva de los bolcheviques era esa ellos por extinción del Estado creo que entendían lo que nosotros llamaríamos el Estado moderno en el sentido maquiavélico ¿qué es la dictadura del proletariado para Lenin en su texto el Estado de la revolución y he de decir que yo por lo menos en el libro lo sostengo que la dictadura del proletariado en un sentido de cuestión nacional política tiene que ver con la elevación a la condición de clase nacional que es una frase textual que está en el manifesto comunista del cuarto Estado por encima de la burguesía es decir la revolución comunista es más que otra cosa la elevación a la condición de clase nacional es decir de clase hegemónica en la nación política burguesa del proletariado y de los campesinados y de los asalariados que antes tenían una condición subalterna por debajo de la burguesía que era la que había creado la nación política transformando antes al Estado solutista o semifeudal ¿cómo explica en ese sentido Lenin la dictadura del proletariado? Lenin dice en el Estado y la revolución la doctrina de la lucha de clases aplicada por Marx a la cuestión del Estado y a la revolución socialista conduce necesariamente al reconocimiento de la dominación política del proletariado de su dictadura es decir de un poder no compartido con nadie y apoyado directamente en la fuerza armada de las masas el derrocamiento de la burguesía solo puede realizarse mediante la transformación del proletariado en clase dominante capaz de aplastar la resistencia inevitable y desesperada de la burguesía y de organizar para el nuevo régimen económico a todas las masas trabajadoras y explotadas el proletariado necesita el poder del Estado organización centralizada de la fuerza organización de la violencia tanto para aplastar la resistencia de los explotadores como para dirigir a la enorme masa de la población a los campesinos a la pequeña burguesía a los semiproletarios en la obra de poner en marcha la economía socialista educando al partido obrero el marxismo educa la vanguardia del proletariado vanguardia capaz de tomar el poder y de conducir a todo el pueblo al socialismo esta última parte conecta con el texto famoso de Lenin del que hacer ¿qué quiere decir con esto Lenin? ¿qué quiere decir Lenin con la acentuación del concepto de dictadura del proletariado en tanto que fundamental para entender la revolución de octubre y lo que es el marxismo-leninismo? pues en una cosa que yo creo que se ha olvidado bastante en el marxismo contemporáneo o en el posmarxismo y es que no solamente una persona que admita la lucha de clases como motor de la historia o incluso la dialéctica de clases y de estados como motor de la historia no se puede reconocer a sí misma como materialista marxista en este sentido ¿qué dice Lenin al respecto en el mismo texto? quien reconoce solamente solamente en cursiva la lucha de clases no es aún marxista puede mantenerse todavía dentro del marco del pensamiento burgués y de la política burguesa circunscribir el marxismo a la doctrina de la lucha de clases es limitar el marxismo bastardearlo o reducirlo a algo que la burguesía puede aceptar marxista solo es el que hace extensivo el reconocimiento de la lucha de clases al reconocimiento de la dictadura del proletariado yo creo que en este caso lo que se ve claramente es una definición política respecto del estado por parte de Lenin en esto es en lo que estriba la más profunda diferencia entre un marxista y un pequeño un gran burguesado cenado en esta piedra de toque es en la que hay que contrastar la comprensión y en el reconocimiento real del marxismo la esencia de la teoría de Marx sobre el estado solo la ha asimilado quien haya comprendido que la dictadura de una clase es necesaria no solo para la sociedad de clases en general no solo para el proletariado después de derrocar a la burguesía sino también para todo el periodo histórico que separa el capitalismo de la sociedad sin clases del comunismo sociedad sin clases entre comillas lo pone Lenin también las formas de los estados burgueses son extraordinariamente diversas pero su esencia es la misma todos esos estados son bajo una forma o bajo otra pero en último resultado necesariamente una dictadura de la burguesía la transición del capitalismo al comunismo no puede naturalmente por menos de proporcionar una enorme abundancia y diversidad de formas políticas pero la esencia de todas ellas será necesariamente una la dictadura del proletariado es decir en los planes y programas de los bolcheviques no solo está realizar la lucha de clases sino que está en la elevación del proletariado de la clase nacional el cual ejerce su dictadura sobre la clase derrotada en la burguesía la cual es sometida por formas administrativas diversas bajo su poder y que después de ese poder tiene que ser dirigida en un sentido tanto nacional como internacional determinado cosa que luego veremos a través de citas del propio Lenin y de Stalin en el estado de la revolución hay un posicionamiento sobre la forma de organizar el estado que es centralista que es jacobina que es federal bien es cierto que he dicho antes que la unión soviética fue un estado federal surgido de la organización de un imperio colonial en el cual las colonias y los territorios de Asia Central que he mencionado antes se organizaban bajo una nueva forma bajo una unión de repúblicas pero citando a Marx en el estado de la revolución un texto de Marx que se llama la experiencia de la comuna de París de 1871 no ese es el texto perdón de Lenin que cita otro texto de Marx que se llamaba organización de la unidad de la nación y que dice lo siguiente esto es Marx no se trataba de destruir la unidad de la nación respecto a la comuna de París sino por el contrario de organizarla mediante un régimen comunal la unidad de la nación debía convertirse en una realidad mediante la destrucción de aquel poder del estado que pretendía ser la encarnación de esta unidad pero quería ser independiente de la nación y estar situado por encima de ella de hecho este poder del estado no era más que una excrecencia parasitaria en el cuerpo de la nación la tarea consistía en amputar los órganos puramente represivos del viejo poder estatal y arrancar sus legítimas funciones de manos de una autoridad destrucción del estado burgués que pretende colocarse sobre la sociedad para restituirlas a los servidores responsables de esta se defiende se defiende por lo tanto la unidad de la nación política que sería la base sobre la cual el proletarero se eleva a la condición de clase nacional esa reorganización de la república burguesa que podía haber sido federal o confederal en un momento dado anterior sin embargo Lenin la ataca en ese mismo texto ¿cómo la ataca? dice el federalismo es una derivación de principio de las concepciones pequeñoburguesas del anarquismo Marx es centralista en los pasajes suyos citados más arriba que tienen que ver con lo que he citado antes no se contiene la menor desviación del centralismo sólo quienes se hayen poseídos de la fe supersticiosa del filisteo en el estado pueden confundir la destrucción de la máquina del estado burgués con la destrucción del centralismo citando a Engels que también desarrolla esta forma de entender el poder Lenin reafirma sus argumentos Engels decía este texto está sacado por cierto de los vacuninistas en acción texto que habla sobre las revueltas anarquistas que sucedieron en la primera república española el cantón de Cartagena y demás que también está todo en mi libro por cierto perdón por el pacumbral que acabo de hacer pero yo creo que es hay que reafirmarlo es interesante Engels dice indudablemente no hay nada más autoritario que una revolución la revolución es un acto durante el cual una parte de la población impone su voluntad a la otra mediante los fusiles las bayonetas los cañones esto es mediante elementos extraordinariamente autoritarios el partido triunfante esto es una idea muy fuerte en los bolcheviques se ve obligado a mantener su dominación por medio del temor que dichas armas infunden a los reaccionarios si la comuna de París no se hubiera apoyado en la autoridad del pueblo armado contra la burguesía habría subsistido más de un día no tenemos más bien por el contrario el derecho de censurar a la comuna por no haberse servido suficientemente de dicha autoridad así pues una de dos o los antiautoritarios no saben lo que dicen y en este caso no hacen más que sembrar la confusión o lo saben y en este caso traicionan la causa del proletariado tanto en uno como en otro caso sirven únicamente a la reacción yo creo que hay una conexión bastante evidente entre la forma de entender el poder de los bolcheviques y estas palabras de Engels tanto Engels como Marx no solo los vacunistas en acción sino en el ya mencionado texto de la crítica al programa de Gota entienden que tiene que haber el poder de la dictadura del proletariado tiene que ser un poder centralizado absolutamente luego veremos administrativamente cómo se gestiona eso pero lo que está claro es que ese poder centralizado es lo que tiene que permitir al nuevo estado ser plataforma para la expansión ulterior bien el marxismo-leninismo es republicano evidentemente pero ¿qué modelo de estado republicano preconiza el marxismo-leninismo? pues de nuevo Engels citado por Lenin en el estado de la revolución ahonda en el sentido centralista de estos argumentos dice Engels el proletariado solo puede emplear la forma de una república única e indivisible la república federativa es todavía hoy en conjunto una necesidad en el territorio gigantesco de los Estados Unidos si bien en las regiones del este se ha convertido ya en un obstáculo se refiere a las regiones que iniciaron el nacimiento de Estados Unidos como nación en las trece colonias representaría un progreso en Inglaterra donde cuatro naciones pueblan las dos islas y donde a pesar de no haber más de un parlamento coexisten tres sistemas de legislación es cierto que luego Marx contempla la posibilidad de que Irlanda se deslinde del Reino Unido cosa que ocurrió de una manera muy subgénero porque fue incorporada en la Commonwealth y no fue una independencia bastante tutelada por el imperio británico y que además conllevó que ni Irlanda ni el Reino Unido tuvieran su revolución socialista pero que sin embargo en un momento dado que Irlanda que era una colonia del imperio británico Engels y Marx veían la posibilidad y luego Lenin también de que se pudieran federar en un estado federal que podía avanzar a un estado unitario posterior pero bueno en la pequeña Suiza también dice que se convierte en un inconveniente para la Alemania un régimen federalista al modo del de Suiza significaría un enorme retroceso hay dos puntos que distinguen a un estado federal de un estado unitario a saber que cada estado que forma parte de la unión tiene su propia legislación civil y criminal y su propia organización judicial y que además de cada parlamento particular existe una cámara federal en la que vota como tal cada cantón sea grande o pequeño en Alemania el estado federal es el tránsito hacia un estado completamente unitario y la revolución desde arriba de 1866 y 1870 que es la que conllevó la unificación alemana que hizo Bismarck no debe ser revocada sino completada mediante un movimiento desde abajo es decir ahí vemos otra vez en los poderes descendentes y ascendentes la teoría de los 18 poderes de bueno y como los poderes ascendentes en un sentido revolucionario marxista-leninista tenían que presionar a los poderes descendentes burgueses-federalistas en un sentido centralista-jacobino y unitario Engels como Marx prosigue Lenin defiende desde el punto de vista del proletariado y de la revolución proletaria al centralismo democrático la república única e indivisible aquí me parece bastante importante que a nivel de dialética de clases y de estados el centralismo democrático del partido se conecte con la forma de estado centralizada porque de hecho es lo que ha predominado en todos los estados comunistas que han aguantado el derrumbe del imperio soviético hasta la actualidad como China Vietnam Laos Corea del Norte y Cuba Engels como Marx prosigue Lenin considera la república federativa bien como excepción y como obstáculo para el desarrollo bien como transición de la monarquía a la república centralista como un progreso entre comillas en determinadas circunstancias especiales y entre estas circunstancias especiales se destaca la cuestión nacional en Engels como en Marx a pesar de su crítica implacable del carácter reaccionario de los pequeños estados y del encubrimiento de este carácter reaccionario por la cuestión nacional en determinados casos concretos no se encuentra en ninguna de sus obras ni rastro de tendencia a eludir la cuestión nacional cosa que luego digamos retoma Stalin en su famoso texto el marxismo de la cuestión nacional que luego trataremos bien un texto que que ha generado mucha confusión a la hora de entender esta idea de la cuestión nacional y la autodeterminación es el famoso texto de Lenin sobre el derecho de las naciones a la autodeterminación y yo creo que es un texto que ha generado confusión entre otras cosas porque nadie se lo ha leído y que piensan que por el mero título ya han comprendido lo que Lenin quería decir sin embargo voy a intentar explicar por qué no por qué esta forma de entender la autodeterminación es bastante opuesta a lo que algunos defensores de dicho derecho o privilegio pues entienden como tal la idea de autodeterminación en Lenin tiene un sentido muy claro y es que para él el Estado Nacional que es una forma de organización política que surge con la revolución francesa y con el sentimiento de la burguesía como clase dominante en el capitalismo es la regla y norma de este modo de producción el Estado de composición nacional heterogénea es atraso o excepción es decir la nación política centralizada es un progreso histórico respecto al Estado feudal medieval o de fraccionamiento étnico anterior desde el punto de vista de las relaciones nacionales el Estado Nacional es el que ofrece sin duda alguna las condiciones más favorables para el desarrollo del capitalismo lo cual no quiere decir naturalmente que semejante Estado erigido sobre las relaciones burguesas puedan excluir la explotación y la opresión de las naciones quiere decir tan solo que los marxistas no pueden perder de vista los poderosos factores económicos que originan las tendencias a crear Estados Nacionales quiere decir que la autodeterminación de las naciones en el programa de los marxistas no puede tener desde el punto de vista histórico económico otra significación que la autodeterminación política la independencia estatal y la formación de un Estado Nacional independencia estatal no solo en sentido de separación sino de que el Estado que donde se haya dado la revolución o que donde se haya formado una nación política sea soberano es decir esté reconocido entre otras cosas por otros como Estado Nacional y que al mismo tiempo pueda ejercer esa soberanía dentro de su territorio y con respecto a la población que en ese territorio vive en este texto tras criticar algunas objeciones que hace Rosa Luxemburgo por la cuestión polaca yo lo que me di cuenta al estudiar estos temas es que la posición de Rosa Luxemburgo y la de Lenin con respecto a la autodeterminación no está tan contrapuesta como tradicionalmente se ha dado a entender y en qué sentido lo digo porque lo que objeta Lenin a Rosa Luxemburgo en su texto en su crítica sobre la autodeterminación a textos previos que ella había hecho sobre la cuestión polaca era que Rosa Luxemburgo trataba de aplicar al imperio de los zares al imperio ruso una forma de entender la cuestión nacional que sólo era aplicable a las naciones de Europa Occidental y Lenin entendía que Polonia era la excepción que confirmaba la regla en Europa Oriental al mismo tiempo que en Finlandia por cuestiones coloniales porque por ejemplo Finlandia fue parte del imperio sueco cuando luego fue conquistada por Rusia y que sin embargo por ejemplo Polonia que es un caso muy curioso en la historia Polonia fue un imperio en la edad moderna bastante extenso fue el imperio más extenso de la Europa Oriental durante al menos tres siglos y fue el único que de hecho en el siglo XVII llegó a conquistar Moscú lo que no pudieron hacer ni Hitler ni Napoleón lo consiguieron hacer los polacos en un periodo de caos en el imperio ruso en el cual la dinastía de origen varego anterior a los Romanov había perdido su hegemonía y se habían producido unos años de oscuridad en el imperio de los zares y los polacos llegaron a conquistar la capital entonces del imperio con la intención incluso de convertir a todo el imperio a todo el zarato de Moscú en católico cosa que no consiguieron como se sabe porque el poder polaco fue contestado pero Polonia fue Polonia-Lituania la república de las dos naciones fue un imperio tremendamente poderoso tremendamente extenso pero que sin embargo entró en un proceso de descomposición tal a finales del siglo XVIII que Austria Prusia y Rusia acabaron fagocitándolo y devorándolo hasta convertirse en modo de protectorado la Polonia residual que quedó en una colonia de Moscú es decir fue una especie de ironía de la historia del imperio conquistador de Moscú a colonia de Moscú luego después de la primera guerra mundial Polonia recuperaría su independencia pero lo que quiero dejar claro y luego leeré una parte del derecho a la autodeterminación de Lenin sobre esto es que lo que Lenin veía en Rosa Luxemburgo es que su concepción de la autodeterminación no era aplicable a Europa Oriental porque la composición de los imperios multietnicos de Europa Oriental que eran tres el imperio ruso el imperio austrohúngaro y el imperio otomano era muy particular y muy distinta a las naciones políticas de Europa Occidental que habían surgido de monarquías absolutas previas y al mismo tiempo de lo que algunos historiadores han llamado recientemente monarquías autoritarias monarquías autoritarias donde ha habido claro a un nivel digamos de los siglos XV y XVI una centralización administrativa que no se había dado parejamente en Rusia Austria o Turquía o el imperio otomano el imperio otomano también era multietnico y multirreligioso las tres cosas que tenían en común los imperios orientales por eso yo a través de esta de esta matización que Lenin le hace a Rosa Luxemburgo y que en parte le da la razón a ella pero en tanto que ella lo que entiende es que esa cosa es aplicable pero no al campo oriental es la distinción que yo hago en el libro entre bolchevismo oriental y bolchevismo occidental ¿en qué sentido? en un sentido teórico y práctico el bolchevismo oriental que es el que siguió Lenin y que está de acuerdo en esto con Rosa Luxemburgo es aquel que es aplicable a estos tres imperios multietnicos y multirreligiosos y sin embargo el bolchevismo occidental es el aplicable a esas naciones de Europa occidental excuso decir que en el libro está esto más desarrollado pero me limitaré a leer un pasaje muy importante de Lenin a este respecto Lenin dice la comparación del desarrollo político y económico de distintos países así como de sus programas marxistas tiene inmensa importancia desde el punto de vista del marxismo pues son indudables tanto la naturaleza como un capitalista de los estados contemporáneos como la ley general de su desarrollo pero hay que saber hacer semejante comparación la condición elemental para ello es poner en claro si son comparables las épocas históricas del desarrollo de los países de que se trate por ejemplo solo perfectos ignorantes pueden comparar el programa agrario de los marxistas de Rusia con los de Europa Occidental pues nuestro programa da una solución al problema de la transformación agraria democrático burguesa de la cual ni siquiera se habla en los países de Occidente lo mismo puede afirmarse del problema nacional en la mayoría de los países occidentales hace ya mucho tiempo que está resuelto es ridículo buscar en los programas de Occidente solución a problemas que no existen Rosa Luxemburgo ha perdido de vista aquí precisamente lo que tiene más importancia y de ahí mi comentario anterior la diferencia entre los países que hace tiempo han terminado las transformaciones democráticas burguesas y los países que no las han terminado todo el kit está en esa diferencia la desestimación completa de esa diferencia es lo que convierte el larguísimo artículo de Rosa Luxemburgo en un fárrago de lugares comunes vacíos que no dicen nada en la Europa continental de Occidente la época de las revoluciones democráticas burguesas abarca un lapso bastante determinado aproximadamente de 1789 a 1871 esta fue precisamente la época de los movimientos nacionales y de la creación de los estados nacionales terminada esta época Europa Occidental había cristalizado en un sistema de estados burgueses que además eran como norma Estados Unidos en el aspecto nacional por eso buscar ahora el derecho de autodeterminación en los programas de los socialistas de Europa Occidental significa no comprender el ABC del marxismo en Europa Oriental y en Asia la época de las revoluciones democráticas burguesas no comenzó hasta 1905 las revoluciones de Rusia Persia Turquía y China las guerras en los Balcanes tal es la cadena de los acontecimientos mundiales ocurridos en nuestra época en nuestro oriente y en esta cadena de acontecimientos sólo un ciego puede no ver el despertar de toda una serie de movimientos nacionales democráticos burgueses de tendencias a crear estados independientes y unidos en el aspecto nacional precisa y exclusivamente porque Rusia y los países vecinos suyos atraviesan por esa época necesitamos nosotros en nuestro programa un apartado sobre el derecho de las naciones a la autodeterminación las excepciones que él ve a través de sus textos o las singularidades que él ve en Europa Occidental son básicamente dos y en esto está de acuerdo también con Marx y con Engels y luego Stalin lo refrenda Irlanda que ya he mencionado antes Noruega en tanto que Noruega primero fue un territorio de la unión de Calmar es decir el estado que previo a lo que fue luego el imperio danés es decir a Dinamarca durante casi 600 años Noruega fue parte de Dinamarca como reino de hecho el idioma noruego y el idioma danés son prácticamente el mismo salvo algún matiz y luego Noruega fue conquistada por Suecia en tanto que Suecia se independizó de Dinamarca se convirtió en un imperio propio llegó a conquistar Finlandia y llegó a conquistar Noruega después de las guerras napoleónicas cuando tras el congreso de Viena 1815 y como castigo al apoyo de Dinamarca al imperio napoleónico los estados triunfantes de aquellas guerras y después del congreso otorgaron a Suecia el control durante 90 años sobre el territorio noruego es decir que sólo Noruega e Irlanda serían la excepción y si entendemos excepción también Finlandia en un sentido colonial por lo que he explicado antes del imperio sueco aunque geográficamente es Europa Oriental Finlandia conecta más por religión y otras cuestiones con Europa Occidental por el protestantismo sobre todo esas serían las excepciones que ellos ven sólo en y son las únicas que mencionan en todos sus textos sobre Europa Occidental ¿cuáles son las excepciones en Europa Oriental? Polonia por el motivo que he expresado antes y Hungría aunque en un momento dado Lenin hay textos en los que afirman que Hungría sí tendría derecho a separarse de Austria y en otros donde Austria se ha cerrado como nación incluso Stalin en algún momento lo llega a decir sin embargo la historia de Hungría y esto lo digo por algunas personas que han afirmado que Hungría y Cataluña tienen similitudes como Ernesto Castro por ejemplo sin embargo Hungría fue un estado independiente hasta que fue conquistado por el imperio otomano y después de la segunda resistencia de Viena sobre la conquista turca que evitó el segundo intento de expansión islámica en Europa Oriental eso permitió a Austria conquistar Hungría y crear el imperio austriaco que luego como sabemos se denominó imperio austrohúngaro esa analogía por tanto entre Hungría y Cataluña no ha lugar por motivos históricos no hay un estudio de caso concreto histórico tanto de de Hungría como de España en todo caso otra cosa que se podía discutir y esto se puede dejar después para las intervenciones del público es si la idea de autodeterminación tras el hundimiento del bolchevismo oriental que cae en 1991 si tal idea de autodeterminación decía tiene que ser descartada o no a mi juicio sí ¿por qué? porque la idea de derecho de autodeterminación desde 1900 desde la década de 1910 hasta ahora ha evolucionado enormemente los requisitos que se piden para que ocurra una autodeterminación son muy limitados prácticamente todos los territorios del globo salvo el Sahara Occidental y alguna colonia más de ultramar de Inglaterra o de Francia o de Holanda están configuradas como estados nacionales y al mismo tiempo los territorios de Europa Oriental y de Asia donde Lenin veía plausible defender ese derecho a autodeterminación sin embargo ya están olizados a nivel atómico y anatómico en ese sentido lo digo porque entre otras cosas en el texto sobre la autodeterminación Lenin ve en un momento dado aplicable esto al territorio chino al territorio que quedó después de la descomposición de la dinastía Qing sin embargo tras la revolución china de 1949 Mao Zedong y los maoístas la izquierda asiática lo que consiguió entre otras cosas fue recomponer ese territorio invasto y tan poblado en un solo estado centralizado la República Popular China que a mi juicio y esto lo aventuro como hipótesis si no hubiera sido por la obra política de Mao y los comunistas chinos pues aquel territorio hubiera acabado tan fragmentado étnica y religiosamente como el África subsahariana esto lo digo yo como hipótesis que se pueda discutir pero es excuso decir cómo está el África subsahariana en este momento y cómo está la República Popular China en el momento actual bien esto con lo que respecta Lenin con lo que respecta Stalin y aquí a través de Stalin se conecta esta dialética de clases y esta olización interna de la Unión Soviética con la dialética de estados pues hay tres textos de los que yo he extraído citas que me parecen determinantes uno se ha ya mencionado el marxismo y la cuestión nacional otro es fundamentos del leninismo al que me referiré me referiré brevemente me referiré muy brevemente porque es un texto que toca varios temas pero algo de la cuestión nacional rusa la toca también de una manera muy breve porque son cosas que repite del marxismo y la cuestión nacional pero que engarza después con otro texto ese tercer texto que es muy importante es la revolución de octubre y la táctica de los comunistas rusos bien el texto del marxismo y la cuestión nacional entre otras cosas Stalin lo redacta para después de la revolución de 1905 tratar de de plantar cada los argumentos de dos facciones que en ese momento se daban en el marxismo en Europa y en Rusia una es el bundismo el bundismo fue una facción del marxismo ruso encabezada por la izquierda marxista de origen hebreo judío que incluso entre otras cosas pretendía que los judíos de Rusia se convirtiesen en entidad nacional desterritorializada y en otra parte y en otro sentido también al austromarxismo de Ottobauer que tuvo tanta influencia en la socialdemocracia española a través de la participación del PSOE en la segunda internacional y media que luego acabó en la internacional socialista para tratar de plantar cara a lo que los bolsheviques entendían como desviaciones de la cuestión nacional que ya he mencionado Stalin elabora este texto y en él propone siete características que ha de tener obligatoriamente una nación para ser nación y además en este texto Stalin es explícito las naciones como tales tienen que tener estas siete características porque si solo tienen seis no son nación y si solo tienen una evidentemente tampoco puede haber territorios que tengan una o dos cinco o seis y no ser naciones ¿cuáles son esas siete características que Stalin da para hablar de nación? 1. La nación es una comunidad humana estable 2. La nación es una comunidad históricamente formada 3. La nación es una comunidad surgida sobre la base de una comunidad de idioma 4. La nación es una comunidad de territorio 5. La nación es una comunidad de vida económica 6. La nación es una comunidad de psicología y 7. La nación es una comunidad de cultura Esto dicho a bote pronto pues puede sonar un poco vago porque podría parecer si no se analizan casos concretos y no se profundiza en lo que luego dice Stalin en que en esa definición encajarían tanto España como el Valle de Arán sin embargo hay matizaciones que luego el mismo Stalin explica Estas 7 características conjuntas las va desgranando Stalin en su texto una a una Escuso decir que para mí el estudio de este texto de Stalin es importante aunque haya quedado anticuado para muchas personas porque es un texto que ha tenido una influencia fundamental en el siglo XX a la hora de entender la cuestión nacional desde una ideología muy importante como fue en este siglo pasado como fue la izquierda comunista ¿qué entiende Stalin por una comunidad humana estable? una comunidad política humana estable esta comunidad dice Stalin no es de raza ni de tribu la actual nación italiana fue constituida por romanos germanos etruscos griegos árabes etcétera la nación francesa fue formada por galos romanos breptones germanos etcétera y otro tanto cabe decir de los ingleses alemanes etcétera cuyas naciones fueron formadas por gentes de razas y tribus diversas tenemos pues que una nación no es una comunidad racial o tribu sino una comunidad de hombres históricamente formada una cosa importante de este texto de Stalin que hay que encuadrarlo en lo que yo he llamado bolchevismo oriental pero que tiene que ver con el bolchevismo occidental también una comunidad de hombres históricamente formada en un sentido contemporáneo burgués ya en modo de producción capitalista es prácticamente en Europa occidental y en América una nación política que es una nación que se ha conformado históricamente entre otras cosas por la agregación de distintas etnias y pueblos que tanto desde fuera han llegado por invasión por comercio o por otras cuestiones en el caso de España yo por ejemplo en el libro señalo que históricamente España ha estado constituida igual que Francia Italia e Inglaterra por un sinnúmero de grupos étnicos o raciales si se quiere decir íberos celtas fenicios cartagineses griegos solotaptos romanos visigodos árabes judíos gitanos indoamericanos y subsaharianos por oleadas de inmigración reciente por lo tanto España no se podía entender nunca como una comunidad racial o étnica sin embargo el imperio ruso a juicio de Stalin no puede ser entendido como nación en este sentido y eso lo dice también respecto a Austria y respecto al imperio otomano en tanto que asocia en un momento dado la conformación de estos interios de Europa Oriental con imperios de la antigüedad ¿cuáles pone como ejemplo Stalin de la antigüedad? es indudable que los grandes estados de Ciro o de Alejandro Magno no podían ser llamados naciones aunque se habían formado en el transcurso de la historia y habían sido integrados por diversas razas y tribus estos estados no eran naciones sino conglomerados de grupos accidentales y mal vinculados que se disgregaban o se unían según los éxitos o derrotas de tal o cual conquistador tenemos pues que una nación no es un conglomerado accidental y efímero sino una comunidad estable de hombres no toda comunidad estable de hombres constituye una nación y de ahí la asociación que hace Stalin entre estos imperios antiguos con Austria y Rusia ¿por qué? dice Stalin Austria y Rusia son también comunidades estables y sin embargo nadie las llama naciones en ese momento ¿qué es lo que distingue a una comunidad nacional de una comunidad estatal? entre otras cosas que una comunidad nacional es inconcebible sin un idioma común mientras que para un estado en este caso un imperio no es obligatorio que haya un idioma común todas las naciones de Europa occidental tienen lenguas regionales de hecho yo en el libro también lo menciono en España las lenguas que se hablan aparte del español o castellano con respecto a Francia son la mitad de lenguas que se hablan en Francia es decir las lenguas que actualmente aparte del francés no a nivel burocrático pero si a nivel de tratado entre las gentes que viven en Francia se hablan pues son tales como la lengua de oil el franco provenzal el occitano gascón el catalán el corso el bonifaciano genovés el calvés el ligur el flamenco el moselano el renano lorenés el luxemburgués el alemán dialéctico suizo occidental el alsaciano el yeniche el bretón el griego en córcega en la localidad costera de Cargués y el batúa euskera es decir el doble de las lenguas que se hablan en España ¿qué quiero decir con esto? conectado con lo que está definiendo Stalin que en toda comunidad nacional se hablan varios idiomas pero sin embargo en toda comunidad nacional hay un idioma común a toda esa comunidad cosa que en los imperios de Europa oriental no se daba porque los polacos por ejemplo o incluso los georgianos o algunas tribus de lo que hoy es el caucaso del norte lo que es el ingusetia chechenia etc en aquel momento no hablaban el ruso e incluso ni siquiera estaban alfabetizadas derecho en un momento dado en el marxismo y la cuestión nacional Stalin dice que esos pueblos tienen que ser incorporados textualmente lo dice a una cultura superior para poder ser racionalizados y olizados y cuál es esa cultura superior desde un punto de vista revolucionario la cultura gran rusa la cultura de la Rusia imperial pero en un sentido distinto nuevo una vez aclarado esto Stalin también entiende que una comunidad de idioma no es necesariamente una nación diversas naciones pueden hablar siempre y en todas partes idiomas diversos pero no todos los que hablen uno y el mismo idioma constituyen obligatoriamente una sola nación no hay nación que hable a la vez diversos idiomas los ingleses y los norteamericanos aunque luego esto lo desmiente evidentemente con lo que he dicho antes pero pone un ejemplo muy claro los ingleses y los norteamericanos hablan el mismo idioma y a pesar de esto no constituyen una sola nación otro tanto que cabe decir de los noruegos y de los daneses ejemplo del que hemos hablado con anterioridad ¿no? ¿y por qué? por ejemplo los ingleses y los norteamericanos no forman una sola nación a pesar de tener un idioma común ante todo porque no viven conjuntamente sino en distintos territorios la nación no se forma como resultado de relaciones duraderas solo se forma perdón como resultado de relaciones duraderas irregulares como resultado de la convivencia de los hombres de generación en generación y esto y esta convivencia prolongada no es posible sin un territorio común antes los ingleses y los norteamericanos poblaban un solo territorio Inglaterra y constituían una sola nación más tarde una parte de los ingleses se emigró en el Mayflower y posteriormente de este país a un nuevo territorio el norte de América y aquí en el nuevo territorio formó a lo largo del tiempo una nueva nación la norteamericana la diversidad de territorios condujo a la formación de naciones diversas tenemos pues la comunidad de territorio como uno de los rasgos característicos de la nación no te sé cómo Stalin está constantemente tratando de encajar argumento tras argumento y párrafo tras párrafo las características de las naciones entre sí para tratar de dar coherencia a las siete características que a su juicio tienen que darse a la vez para poder hablar de una nación por eso la comunidad de territorio por sí sola no determina todavía la nación ha de concurrir además un vínculo económico interno que suelde en un todo único las de diversas partes de la nación entre Inglaterra y Norteamérica no existe este vínculo por eso constituyen dos naciones distintas y los mismos norteamericanos no merecerían el nombre de nación si los diversos confines de Norteamérica no estuviesen ligados entre sí en una unidad económica gracias a la división del trabajo establecida entre ellos al desarrollo de las vías de comunicación etcétera y él habla de un caso que él conoce fehacientemente porque eran allí Georgia tomemos por ejemplo a los georgianos los georgianos de los tiempos anteriores a la reforma vivían en un territorio común y hablaban un mismo idioma pero con todo no constituían estrictamente hablando una sola nación pues divididos en varios principados sin ninguna ligazón entre sí no podían vivir una vida económica común se pasaron siglos guerreando y arruinándose mutuamente azuzando unos contra otros a los persas o a los turcos la unificación efímera y accidental de estos principados que a veces conseguía llevar a cabo cualquier rey afortunado sólo abarcaba en el mejor de los casos las esferas superficiales las esferas administrativas y pronto saltaba hechañicos al chocar con los caprichos de los príncipes y la indiferencia de los campesinos dada la dispersión económica de georgia no podía ser de otro modo georgia no se reveló como nación hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando la caída del régimen de servidumbre y el desarrollo de la vida económica del país el desarrollo de las vías de comunicación y el nacimiento del capitalismo y quiero subrayar esto el nacimiento del capitalismo es decir Stalin tiene una idea de nación estrictamente moderna no hay naciones previamente a la edad contemporánea al momento en que hay una burguesía que ejerce sobre un territorio control entre otras cosas a través de vías de comunicación que al mismo tiempo permite un control sobre la capa basal y por tanto vías de comunicación comercial económica industrial y por tanto de evolución tecnológico-científica de la economía quebrantaron por completo el aislamiento económico de los principados y los unieron en un todo y lo mismo hay que decir de otras naciones que han pasado por la fase del feudalismo y en cuyos senos se ha desarrollado el capitalismo tenemos pues la comunidad de vida económica la ligación económica como una de las particularidades características de la nación este argumento en Stalin es fundamental entre otras cosas porque no puede entenderse que un territorio se llame a sí mismo nación si no ha habido una comunidad de vida económica en relación a la explotación de un territorio determinado desde una clase social determinada que tiene la hegemonía sobre ese territorio y hace que la población de ese territorio trabaje para sí y para sí misma en tanto que esa comunidad de vida económica no es contemporánea es decir no se ha desarrollado en un sentido burgués Cataluña y el País Vasco y a lo mejor con esto me salgo un poco de la temática de hoy pero es un muy breve paréntesis que abro no podrían considerarse desde la perspectiva staliniana naciones porque aun cumpliendo seis características de idioma de psicología etcétera que eso también es muy discutible y eso lo desarrollo en el libro no han sido realmente comunidades de vida económica como tales hasta que en un sentido moderno burgués después de los decretos de nueva planta Cataluña por ejemplo fue incorporada mediante la eliminación de los aranceles territoriales que había entre Cataluña Aragón y el resto de la península ibérica de España por la centralización administrativa que realizó Felipe V eso que significa que los grandes perjudicados de la derrota en 1714 en la guerra de sucesión no fueron los burgueses catalanes sino que fue la aristocracia de allí la burguesía catalana se convirtió en burguesía española en tanto que a través de esa recomposición del antiguo régimen español se conectó con la parte administrativa burocrática de esa burguesía que estaba en Madrid y otra industrial que ya estaba en Ciernes en el País Vasco a través del comercio de toda la península ibérica y también a través del comercio de América fue la centralización administrativa lo que convirtió a la burguesía de Cataluña en burguesía española que a través de su entrada en América empezó a obtener plantaciones de algodón y explotación de mano de obra esclava como anécdota contaré y con esto cero el paréntesis que por ejemplo la Sagrada Familia que es el edificio señero valga la redundancia de Barcelona es una construcción construida si no en su totalidad casi completamente con dinero de la esclavitud en el Caribe con lo cual la comunidad de vida económica que se conforma a nivel moderno en España es la propia española a través de esta centralización administrativa Stalin vuelve a insistir una vez más en que uno tiene que darse las siete características a la vez y si no no hay comunidad no hay nación las características de cultura y de vida psicológica yo las relaciono en el libro con la idea de cultura de Gustavo Bueno desarrollada en el mito de la cultura pero no me voy a extender en eso y invito a la gente a que lo lea vuelve a poner la excepción de Irlanda y yo por mi parte añadiría que en el fondo lo que Stalin está diciendo en ese sentido moderno contemporáneo de nación es que y con respecto a la distinción que he hecho antes entre bolsevismo oriental y occidental la nación es una comunidad ya constituida en Europa occidental y en América en estado-nación en nación política cosa que todavía no había ocurrido en Europa oriental pero que después de la primera guerra mundial y andando todo el siglo XX ya se empieza a producir bien pasando a a la parte de los fundamentos del leninismo y el texto que para mi es tremendamente importante la revolución de octubre y la táctica de los comunistas rusos pues yo creo que aquí se conecta perfectamente lo que es la dialética de clases interna a la recomposición del imperio ruso interno en la unión de repúblicas socialistas soviéticas con la táctica y estratégica que tiene una prólexis muy determinada que a nivel de dialéctica de estados llama a los bolcheviques a extender sus ideas ¿en qué sentido lo digo? los fundamentos del leninismo fueron publicados en el año 1925 un año después de haber muerto Lenin y lo hace en un sentido claro a la muerte de Lenin Stalin entiende que el marxismo como tal es una doctrina que necesita ser transformada en algo nuevo en tanto que ha tomado el poder en Rusia a través de las aportaciones teóricas y tácticas del propio Lenin de ahí que a partir de la muerte de Lenin el marxismo en Rusia se llame marxismo-leninismo en ese texto hay una idea fundamental y es que la cuestión nacional para Stalin no puede desconectarse de la cuestión internacional ¿en qué sentido lo dice? para resolver la cuestión es necesario tener en cuenta estoy leyendo lo que dice Stalin no solo la situación interior sino también la situación exterior Rusia se encuentra enclavada entre Europa y Asia entre Austria y China el crecimiento de la democracia en Asia es inevitable recordemos la revolución Shanghai de 1911 el crecimiento del imperialismo en Europa no es un fenómeno casual en Europa el capital se va sintiendo estrecho y pugna por penetrar en países ajenos buscando nuevos mercados mano de obra barata nuevos lugares de inversión pero esto conduce a complicaciones exteriores y a guerras nadie puede decir que la guerra de los Balcanes la de 1912 sea el fin y no el del comienzo de las complicaciones por eso cabe perfectamente dentro de lo posible que se dé una combinación de circunstancias interiores y exteriores en que una u otra nacionalidad de Rusia que era necesario plantear resolver la cuestión de su independencia y naturalmente no es cosa de los marxistas poner los obstáculos en tales casos siempre entendiendo esto desde la perspectiva de lo que yo he llamado bolchevismo bolchevismo oriental que también al igual que el occidental se opone al austromarxismo y a la idea de autonomía cultural nacional de Otto Bauer bien sin embargo esto a mi juicio tiene que conectarse con una táctica y una estrategia que es tanto nacional como internacional y que tiene que ver en el momento en que Stalin escribe esto con los procesos de descolonización es decir a juicio de los bolcheviques la cuestión nacional está relacionada con la cuestión colonial y la extensión de los efectos de la revolución de octubre se tienen que conectar con los efectos de la descolonización de ahí que posteriormente la unión soviética fue una gran impulsora de los procesos de descolonización en Asia y en África pues bien eso también se conecta otra vez pues con con la oposición bolchevica al federalismo a la autonomía regional provincial y municipal no al revés contra el federalismo y la propuesta de autonomía regional provincial y municipal combinada con centralismo que esto también está en Raúl a Luxemburgo y que no hay que confundir con la autonomía cultural nacional de Otto Bauer aquí están hablando de una autonomía que no es tampoco la de las comunidades autónomas es una autonomía digamos jurídico-administrativa territorial no étnica o que no pretende conjugar lo étnico con lo administrativo sino con una cuestión meramente de formalidad de las capas y ramas del poder ¿no? pero bien ¿cómo se conecta esto con la práctica y la estrategia? a nivel de dialéctica de estados Stalin dice el leninismo ha puesto al desnudo esta incongruencia escandalosa entre la segunda internacional y la tercera internacional en la participación en la gran guerra ha demolido la muralla entre los blancos y los negros entre los europeos y los asiáticos entre los esclavos cultos e incultos del imperialismo y con ello ha vinculado la cuestión nacional al problema de las colonias con ello la cuestión nacional ha dejado de ser una cuestión particular e interna de los estados para convertirse en una cuestión general e internacional en la cuestión mundial de liberar del yugo del imperialismo a los pueblos oprimidos de los países dependientes y de las colonias el camino del triunfo de la revolución en el occidente en las naciones políticas donde puede actuar el bolchevismo occidental pasa a través de la alianza revolucionaria con el movimiento de liberación de las colonias y de los países dependientes contra el imperialismo la cuestión nacional es una parte de la cuestión general de la revolución proletaria una parte de la cuestión de la dictadura del proletariado aquí es donde se conecta la cuestión colonial con la revolución rusa con la Comintern evidentemente de lo que se trata por tanto para Stalin es de apoyar los movimientos nacionales encaminados a debilitar el imperialismo a derrocarlo imperialismo depredador el colonial y no a reforzarlo y mantenerlo hay casos en que los movimientos nacionales de determinados países oprimidos chocan con los intereses del desarrollo del movimiento proletario claro que ellos entendían en su táctica y en su estrategia que la cuestión de la liberación nacional o de una colonia o no dependía un poco de si esa liberación ayudaba a la lucha contra la dictadura de la burguesía internacional y en la lucha por asentar la dictadura del proletariado pone un ejemplo curioso la lucha del emir de Afganistán por la independencia de su país es una lucha objetivamente revolucionaria a pesar de las ideas monárquicas del emir y de sus partidarios porque esa lucha debilita el imperialismo lo descompone lo socava en este caso se refiere al imperialismo británico Afganistán en ese momento una colonia del imperio británico en cambio la lucha de demócratas y socialistas de revolucionarios y republicanos tan radicales como Kerensky Otsereteli Renaudeli Seidemann Cherna y Dan Henderson y Clines durante la guerra imperialista es decir la lucha de la izquierda socialdemócrata de la segunda internacional durante la primera guerra mundial era una lucha reaccionaria porque el resultado que se obtuvo con ello fue pintar de color de rosa fortalecer y dar la victoria al imperialismo ¿Qué sería entonces revolucionario y qué sería reaccionario a juicio de Stalin respecto a la conexión entre la cuestión nacional y la cuestión colonial? Es decir la conexión de la dialéctica de clases no estoy diciendo que la cuestión nacional en Rusia fuera solo dialéctica de clases pero tiene algo que ver en tanto que son clases no en un sentido de los medios de producción sino clases de kazajos de bielorrusos de rusos etc. y la cuestión de la dialéctica de estados es decir la unión soviética está sola en el mundo no se ha producido la revolución proletaria universal está completamente rodeada de estados capitalistas y necesita asentar su poder para desde ese poder tratar de acabar con lo que tiene alrededor Las colonias y los países dependientes dice Stalin oprimidos y explotados por el capital financiero constituyen una formidable reserva y el más importante manantial de fuerzas para el imperialismo La lucha revolucionaria de los pueblos oprimidos de las colonias y de los países dependientes contra el imperialismo es el único camino por el que dichos pueblos pueden emanciparse de la opresión y de la explotación Las colonias y los países dependientes más importantes han iniciado ya el movimiento de liberación nacional que tiene que conducir por fuerza a la crisis del capitalismo mundial Los intereses del movimiento proletario en los países desarrollados y del movimiento de liberación nacional en las colonias exigen la unión de estas dos formas del movimiento revolucionario en un frente común contra el enemigo común contra el imperialismo Otra cosa es que esto se pueda entender desde determinada perspectiva como otra forma de imperialismo si se quiere generador pero lo que tenían claro los bolcheviques es que o ellos reforzaban la unión soviética se transformaba en un gran poder hegemónico universal o era imposible no ya solo que ellos se reforzaran sino que incluso el resto de porletarios del resto de naciones y colonias del mundo pudieran emanciparse debía haber un quiz pro quo entre ambos y la cominterna ahí juega un papel fundamental la clase obrera en los países desarrollados no puede triunfar ni los pueblos oprimidos liberarse del yugo del imperialismo sin la formación y consolidación de un frente revolucionario común de ahí que critique Stalin la estrechez de miras del particularismo el aislamiento nacional y la estrechez nacional de los socialistas de los países oprimidos que no quieren subir más arriba de su campanario nacional y no comprenden la relación existente entre el movimiento de liberación de su país y el movimiento proletario de los países dominantes bien hay por tanto a mi juicio y ya entramos en la revolución de octubre y la táctica de los comunistas rusos una visión geopolítica revolucionaria en el marxismo-leninismo como la plasma Stalin en este sentido cuando habla de las masas laboriosas de las clases no proletarias dirigidas por el proletariado Lenin no se refiere solamente a los campesinos rusos sino también a los elementos trabajadores de las regiones periféricas de Rusia que hace bien poco aún eran colonias de Rusia aquí el propio Stalin afirma que aquellas regiones eran colonias y que por tanto la Unión Soviética era una reorganización distinta de un imperio colonial la metrópoli y las colonias se habían convertido en repúblicas federadas insisto otra vez en ello Lenin no se cansaba de repetir que sin una alianza con estas masas de otras nacionalidades el proletariado de Rusia no podría triunfar en sus artículos sobre la cuestión nacional y en los discursos pronunciados en los congresos de la internacional comunista Lenin dijo reiteradas veces que la victoria de la revolución mundial es imposible sin una alianza revolucionaria sin un bloque revolucionario del proletariado de los países avanzados con los pueblos oprimidos de las colonias esclavizadas y que son las colonias sino esas mismas masas laboriosas oprimidas y ante todo las masas trabajadoras del campesinado quien ignora que el problema de liberar a las colonias es en el fondo el problema de liberar del yugo de la explotación del capital financiero a las masas trabajadoras de las clases no proletarias ¿qué fórmulas da Lenin para fortalecer un estado donde ha habido la revolución y que eso permita a ese estado fortalecido ayudar o liberar pueblos de otras latitudes? citando a Lenin dice Stalin todas las grandes medios de producción en poder del estado y el poder del estado en manos del proletariado la alianza de este proletariado con millones y millones de pequeños y muy pequeños campesinos asegurar la dirección de los campesinos por el proletariado etcétera ¿acaso no es esto todo lo que se necesita para edificar la sociedad socialista completa partiendo de la cooperación y nada más que de la cooperación a la que antes tratábamos de mercancía y que ahora bajo la NEP nueva política económica merece también en cierto modo del mismo trato ¿acaso no es esto todo lo imprescindible para edificar la sociedad socialista completa? eso no es todavía la edificación de la sociedad socialista pero sí todo lo imprescindible y lo suficiente para esta edificación a un ritmo más lento parece como si la república popular china estuviese en ese camino ¿no? bien en esta táctica y en esta estrategia geopolítica de la unión soviética hay plasmado a mi juicio un racionalismo universalista que como se sabe por los textos de bueno escritos en el mito de la izquierda es la característica genérica que toda izquierda definida tiene que tener pues bien como a mi juicio plasma en el texto de la revolución de octubre y la táctica de los comunistas rusos ese racionalismo universalista Stalin a través de ideas como las siguientes y con esto voy terminando esta parte la teoría universal del triunfo simultáneo de la revolución en los principales países de Europa la teoría de la imposibilidad de la victoria del socialismo en un solo país esto es una crítica clara al trotskismo ha resultado ser una teoría artificial una teoría no viable la historia de siete años de revolución proletaria en Rusia no habla en favor sino en contra de esa teoría esa teoría no solo es inaceptable como esquema de desarrollo de la revolución mundial ya que está en contradicción con hechos evidentes es todavía más inaceptable como consigna porque no libera sino que encadena la iniciativa de los distintos países que en virtud de ciertas condiciones históricas adquieren la posibilidad de romper ellos solos el frente del capital porque no estimula a los distintos países a emprender una remetida enérgica contra el capital sino mantenerse pasivamente a la expectativa en espera del desenlace general porque no fomentan los proletarios de los distintos países la decisión revolucionaria sino las dudas a lo Hamlet y si los demás no nos apoyan Lenin tiene completa razón al decir que la victoria del proletario en un solo país es un caso típico que la revolución simultánea en varios países solo puede darse como excepción rara pero la teoría leninista de la revolución no se circunscribe como es sabido a este solo aspecto del problema es al mismo tiempo la teoría del desarrollo de la revolución mundial la victoria del socialismo en un solo país no constituye un fin en sí la revolución del país victorioso no debe considerarse como una magnitud autónoma sino como un apoyo como un medio para acelerar el triunfo del proletariado en todos los países he de decir que en el libro yo conecto estas ideas con algunos textos de Marx anteriores de mediados del siglo XIX que tienen que ver con la dominación británica en la India también invito a leerlo porque la victoria de la revolución en un solo país en este caso en Rusia no es solamente un producto del desarrollo desigual y de la disgregación progresiva del imperialismo es al mismo tiempo el comienzo y la premisa de la revolución mundial las vías del desarrollo de la revolución mundial no son tan sencillas como podían parecer antes de la victoria de la revolución en un solo país antes de la aparición del imperialismo desarrollado antesala de la revolución socialista y aquí dice una cosa fundamental porque ha surgido un factor nuevo tan importante como la ley del desarrollo desigual de los países capitalistas que rige bajo las condiciones del imperialismo desarrollado y evidencia la inevitabilidad de los conflictos armados el debilitamiento general del frente mundial del capital y la posibilidad de la victoria del socialismo en algunos países por separado porque ha surgido un factor nuevo tan importante como el inmenso país soviético 23 millones de kilómetros cuadrados cerca de 200 millones de habitantes una cantidad de recursos naturales enorme fronteras con Europa y Asia un país que tenía frontera al mismo tiempo con Noruega y Corea del Norte y que a pesar de la desmemoración de aquello Rusia que es la heredera de lo que fue la Unión Soviética porque sigue con el asiento del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y es dueña del arsenal militar en su mayoría sigue teniendo esa frontera con Noruega y Corea del Norte insisto el inmenso país soviético situado entre el occidente y el oriente entre el centro de la explotación financiera del mundo y el teatro de la opresión colonial un país cuya sola existencia revoluciona el mundo entero todos estos factores por no citar otros de menor importancia no pueden ser pasados por alto al estudiar las vías de la revolución mundial yo creo que lo que está claro que está diciendo aquí Stalin es que la revolución la olización revolucionaria la totalización revolucionaria de un territorio enorme inmenso intercontinental es lo único que puede asentar las bases para extender vía ejemplarista o incluso vía generadora imperialista en el sentido de Gustavo Bueno los planes y programas de esa revolución a escala universal lo máximo que se pueda porque una revolución socialista en San Marino en Euskal Herria o en Cataluña o mismamente solo en España o en Portugal no tendría esa capacidad tendría que darse a una escala como la escala que fue el imperio de los zares y que por cierto esto se conecta con las conclusiones de Bueno en el mito de la izquierda por la posibilidad de una nueva izquierda definida una séptima izquierda definida políticamente hablando que pueda tener algo que decir en el futuro si no se da en un espacio geopolítico y geocultural enorme no tendrá capacidad de influir en escala universal finalizando ¿cómo dice Stalin que debe desarrollarse eso a nivel táctico y estratégico? en primer lugar en que el país que ha triunfado la revolución lleve a cabo al máximo de lo realizable en un solo país para desarrollar apoyar y despertar la revolución en todos los países en segundo lugar en que el proletariado triunfante de un país después de expropiar a los capitalistas y de organizar la producción socialista dentro de sus fronteras se enfrente con el resto del mundo con el mundo capitalista atrayendo a su lado a las clases oprimidas de los demás países levantando en ellos la insurrección contra los capitalistas empleando en caso necesario incluso la fuerza de las armas contra las clases explotadoras y sus estados es decir ahí está habiendo la vía militar incluso de invasión para combatir el capital la particularidad característica de esta ayuda lo cual es imperialismo generador claramente de esta ayuda del país victorioso no solo consiste en que acelera la victoria del proletariado de los otros países sino también en que al facilitar esta victoria asegura el triunfo definitivo del socialismo en el primer país victorioso lo más probable es que en el curso del desarrollo de la revolución mundial se formen al lado de los focos del imperialismo en distintos países capitalistas y al lado del sistema de estos países en todo el mundo focos de socialismo en distintos países soviéticos y un sistema de estos focos en el mundo entero y que la lucha entre estos dos sistemas llene la historia del desarrollo de la revolución mundial esto está escrito en el año 1925 y lo que Stalin está prefigurando aquí es la guerra fría claramente todo para que se vea la capacidad de prognosis de visión de futuro que Stalin tenía a nivel geopolítico acabo esta parte de citas de Lenin y Stalin el entretenimiento de todos estos factores lo resume Stalin en este sentido táctico estratégico y de definición política la importancia mundial de la revolución de octubre no solo reside en que es la gran iniciativa de un país que ha abierto una brecha en el sistema del imperialismo y constituye el primer foco de socialismo en medio del océano de los países imperialistas sino también en que es la primera etapa de la revolución mundial y una base potente para su desenvolvimiento sucesivo no solo yerran quienes olvidando el carácter internacional de la revolución de octubre afirman que la victoria de la revolución en un solo país es un fenómeno pura y simplemente nacional yerran también quienes sin olvidar el carácter internacional de la revolución de octubre propenden a considerarla como algo pasivo sujeto únicamente al apoyo que puede recibir del exterior la realidad es que no solo la revolución de octubre necesita del apoyo de la revolución de otros países sino que también la revolución de estos países necesita del apoyo de la revolución de octubre para acelerar e impulsar el derrocamiento del imperialismo mundial con esto termino las citas de Lenin y Stalin y paso a finalizar mi exposición tratando algunas cuestiones de bueno y la idea del puesto de ego trascendental en el materialismo filosófico y a pasar a las conclusiones ¿por qué voy a leer ahora bueno o algunas citas de bueno algunas partes de este artículo? porque yo creo que conectan perfectamente con esta idea de Stalin en el sentido de que no ya solo por la organización del poder soviético la organización de ese nuevo estado que es la Unión Soviética e incluso el asentamiento del materialismo dialéctico como filosofía materialista políticamente implantada no meramente injertada a través de un grupo que ejerce la crítica filosófica del presente que es la idea que en 1996 bueno ofrecen que es la filosofía y que es una idea defensiva en retirada ante un mundo en el que ha caído la URSS sino que en un sentido ofensivo que luego se plasma cuando el ejército rojo llega al Rista que en 1945 Stalin lo que está diciendo es que la implantación política de la filosofía materialista tiene que darse en un sentido maximalista es decir desde el poder y el marxismo leninismo el materialismo dialéctico con todas las críticas que yo creo que ajustadamente se le pueden hacer también desde el materialismo filosófico tiene la particularidad histórica que ha sido la única filosofía que se ha autoafirmado o que se ha afirmado a sí misma como materialista que ha sido que ha estado implantada políticamente desde el poder en un sentido ofensivo aunque luego hubo un después de la muerte de Stalin es cierto una regresión pero sí en un sentido ofensivo de cara a extenderse universalmente y claro ahí la implantación política no es mera injertación y tampoco significa aunque luego pudiera ocurrir en la Unión Soviética que una filosofía materialista políticamente implantada desde el poder en un imperio generador no tenga que lidiar y que tratar filosóficamente con corrientes filosóficas que surjan tanto desde el propio seno de la URSS contrarias críticas o alternativas al diamante en este caso o ajenas a la Unión Soviética como ocurría con la filosofía analítica en el mundo anglosajón que era analizada por los filósofos soviéticos etc. es decir corrientes filosóficas van a ir surgiendo siempre sin embargo una filosofía políticamente implantada desde el poder tiene que tratar a todas ellas y tiene que tratar de reducirlas pero puede ser a nivel doctrinal puede ser efectivo simplemente el análisis pero a nivel político la titulación política del presente a mi juicio lo que está diciendo Stalin es que solo se puede ejercer realmente desde el poder desde el poder en un sentido geopolítico imperial generador porque si no realmente la implantación política es mera no sé no sé cuál es la expresión más adecuada para definir esto pero sería mera mera administración privada de un saber sin ningún tipo de efecto político a gran escala universal del mismo pero cómo se conecta esto con lo que yo decía de bueno en la página a partir de la página 92 en el citado artículo del basilisco que es del número 40 de la nueva época del basilisco hay unos apartados que son el 4 el doble camino hacia la filosofía y el 5 las organizaciones totalizadoras y el proceso de desarrollo del ego como ego trascendental donde yo creo que hay algunas ideas que además de otra del 7 la filosofía cristiana no surgió de la nada donde creo que esta idea de implantación política en un sentido fuerte en bueno se puede plasmar y que se conecta con esta exposición que he dado antes en qué sentido en el doble camino hacia la filosofía bueno vuelve a hacer la distinción entre el modo de implantación gnóstica y el modo de implantación de implantación política el primer modo gnóstico tendría un significado para bueno negativo leo a gustavo bueno la transformación del ego institucional categorial en ego trascendental se orientaría hacia ahora hacia una renuncia a los horizontes abiertos por las confluencias de los diversos tipos de racionalidad ay dios mío perdón la liberación de determinadas categorías llevará hacia el escepticismo que es sin duda una forma de filosofía en su sentido negativo algunos consideran esta forma de conciencia filosófica como la forma más madura de la filosofía tan solo señalaremos hasta qué punto el escepticismo no es una sabiduría terminal sino cómo él nos pone en el gran peligro que expone el ego en su caída en el fideísmo en el fanatismo o en el fundamentalismo el segundo modo que es el más completo aunque también puede ser gnóstico puede ser político es de signo positivo ahora el ego no se vuelve de espaldas a la realidad sino que le da la cara e intenta comprenderla en su totalidad y no tanto porque llegue a convencerse de que ha penetrado en su último fondo será suficiente que se crea capaz de levantar un mapamundi de esta realidad orientado más que a fingir que en él se aclaran todos los enigmas del universo a representar los lugares del mapa en los cuales los enigmas se delimitan como gritas o como agujeros que rasgan la superficie del mapa ahora bien la lenta y sinuosa evolución del ego de los egos hacia el ego trascendental que consideramos entrelazado con la filosofía materialista no podría tener lugar como un proceso individual sino como un proceso histórico y colectivo de desarrollo de una racionalidad tecnológica y político social en confluencia o realimentación mutua una realimentación tal que permita la ampliación sucesiva de los dominios particulares tecnológicos o políticos del ego ampliación que determinará los enfrentamientos mutuos no es necesario suponer que el ego trascendental requiera el postulado aureolar de una cultura universal dotada de unicidad es suficiente que el ego filosófico presuponga la unicidad del mundo real finito y la unicidad de alguna cultura o conjunto de instituciones que se manifiestan como dotadas de mayor potencia que las demás es decir un imperio generador y desde la perspectiva bolchevique marxista leninista ese conjunto de instituciones que se manifestaban como dotadas de mayor potencia que las demás era esa conjunción de instituciones que estaban los soviets el partido comunista bolchevique de la URSS luego PECUS la Comintern y la propia asistencia de la Unión Soviética en ese sentido que ocurre que a través de Stalin lo que a mi juicio se puede ver es una idea o una plasmación de proyecto de transformación del universo en su dialéctica con la materia ontológico general a través del ego trascendental yo por eso he llegado a la conclusión leyendo estas ideas de bueno y en conexión con lo que yo he tratado en el libro que bueno yo llevo diciendo muchos años que el materialismo filosófico de bueno a nivel político tiene un potencial revolucionario político inmenso tremendo como muy pocas filosofías tienen y que además considero que la idea filosófica más políticamente potente revolucionaria que tiene este sistema entre otras evidentemente es la de ego trascendental entre otras cosas porque esa idea de ego trascendental no solo la Unión Soviética sino otro tipo de organizaciones totalizadoras la Iglesia Católica el Imperio Español Estados Unidos en cierto sentido porque Estados Unidos de América también tiene una denominación que permite que estos estados americanos que no son los que conforman la Unión actualmente puedan unirse en el futuro a ella actúan como organización totalizadora como conjunción de egos diminutos o institucionales que en el límite pueden suponer una praxis política trascendental de hecho es esa organización totalizadora lo que permite que el cristianismo en un momento dado se plasme a juicio de bueno como un sobrehumanismo de hecho dice el humanismo posterior renacentista fue una secularización del sobrehumanismo cristiano y sin duda tan metafísico indefinido como él desbordados los criterios racionales de la fraternidad sin embargo lo decisivo del sobrehumanismo cristiano revolucionario tenía más que ver con la revolución que le imprimirá la metafísica antigua el mundo como habitación de los hombres concebidos como cuerpos vivientes en proceso histórico cíclico tendría también que ser visto como un proceso histórico no cíclico como la obra de un dios creador por tanto de un dios único que se había hecho hombre por tanto que no permanecía en la contemplación de su propia felicidad sino que desde su distancia venía hacia el mundo y hacia los hombres como encarnaciones suyas claro que esto luego se pasma a través de ciertos imperios cristianos o católicos que ese sobrehumanismo cristiano revolucionario ya en el renacimiento tratan de expandirse en Europa lo intenta asumir el sacro imperio romano germánico los estados pontificios a través de los borgia en una escala muy diminuta pero es sobre todo en la edad moderna el imperio español católico el que realiza ese papel a mi juicio con lo cual y con esto acabo para no extenderme más siguiendo la idea sobre la filosofía cristiana como filosofía sobrehumana que ejerce una especie de gota ascendental bueno llega en un momento a decir que nos parece innegable por otro lado que el ego es un gran rey de reyes tal como lo describe Daniel VI y Darío el Medo y que desempeña las funciones de un ego trascendental madurado en quien rige la organización totalizadora implícita en un imperio universal de ahí que cite pues a a Daniel 6.27 en la biblia con estas palabras a todos los pueblos y tribus y lenguas que habitan en toda la tierra la paz sea concebida abundantemente decreto que en todo mi imperio y reino teman y tiemblen ante el dios de Daniel porque él es el dios vivo y eterno por los siglos y su reino no se destruye y su poder es eterno él es el libertador y salvador hacedor de portentos y milagros en el cielo y en la tierra el que libró a Daniel del lago de los leones es evidente que la perspectiva filosófica es distinta en el materialismo marxista-leninista y en el cristianismo pero sin embargo yo creo que hay una conexión evidente entre esta cita y la última cita que he leído de Stalin de la revolución de octubre y la táctica de los comunistas rusos Stalin prevé que la mera existencia de la unión soviética como poder geopolítico y político revolucionario es lo que permite emancipar a todas las naciones y a todos los asalariados proletarios y campesinos pobres del mundo a través de ese poder y que por tanto la unión soviética es un conjunto de instituciones totalizadoras que puede ejercer en tanto que imperio generador la función de ego trascendental y de hecho incluso eso se plasma en aspectos que tienen que ver con el eje angular del espacio antropológico como ha tratado muchas veces con la cuestión de los extraterrestres con la cuestión de la conexión del marxismo-leninismo con el cosmismo ruso de Tcholkovsky y filosofías anteriores e incluso en novelas de la ciencia ficción soviética de la época como la nebulosa de Andrómeda que si no la han leído yo la recomiendo que la lean porque es temer interesante en este sentido voy terminando mi exposición que no sé cuánto tiempo llevo pero creo que es más breve que la otra vez las conclusiones son tanto teóricas como históricas la revolución de octubre de 1917 dio lugar a la unión de repúblicas socialistas soviéticas la cual entendió que su acción racioniversalista en conjunción con la Comintern organizando a los trabajadores de todos los países y a todos los partidos comunistas de todos los países debía cumplir el mismo papel que tendría el ego trascendental en el camino de la implantación política de la filosofía materialista no estoy diciendo que el ego trascendental implante la filosofía sino que digo que un conjunto complejo de instituciones organizados racionalmente desde un prisma materialista lo que tratarán en todo momento es de implantarse políticamente a través del poder porque eso es lo que pretendieron los bolcheviques implantar una filosofía materialista desde el poder no fueron los primeros ya se intentó antes desde la primera internacional puede ser supongo discutible debatible si hay ejemplos anteriores en la historia donde una filosofía materialista aunque no se llamara a sí misma o una filosofía espiritualista o idealista con elementos materialistas no tuviera un papel similar en la antigüedad o en la edad media o la edad moderna pero lo que está claro a mi juicio es que los bolcheviques pretendían eso y el acto de la revolución de octubre equivale a eso hablar de socialismo genérico filosófico o si se quiere aureolar y socialismo específico praxis política y económica en el caso de los bolcheviques es hablar de un mismo proceso esa praxis política y económica son la acción revolucionaria mismamente de victoria en la guerra civil toma del poder del palacio de invierno y victoria sobre la invasión los planes quinquenales posteriores la conversión de la ursa en potencia mundial el avanzar hacia el reystag y tomarlo y implantar la bandera de la hocia y el martillo roja en el palacio y acabar con el dominio de hitler en alemania la instauración del comecon el pacto de varsovia es cierto que la idea de derecho de determinación y también la de unión porque están unidas en lenin en textos posteriores y que esto incluso esta idea de autodeterminación es lo que al mismo tiempo y de manera contradictoria pero evidente fueron al mismo tiempo la fuerza y la debilidad de la unión soviética como imperio generador una fuerza y una debilidad que por cierto recientemente en unas entrevistas Pablo Huerga analizó con respecto al imperio español es decir en esto a juicio de Huerga yo lo comento luego se puede comentar si quieren el imperio español España en sí misma tiene esa misma característica su fuerza y su debilidad está en su capacidad de admitir dentro de su de su organización política territorial a nuevas entidades de ahí que lo mismo hay una parte de los catalanes que se quieren separar como hay una parte de los puertorriqueños que se quieren unir o hay una parte de los portugueses que también se quieren unir pero esto da yo creo que esto da para otro tipo de charla en otras circunstancias ¿no? claro todo este proyecto acaba acaba en eso que se llamó el desfile de soberanías entre el año 1988 y 1991 acaba de manera dramática en el año 1991 como todos sabemos sabemos que en marzo en nuestro marzo en 1991 hubo un referéndum en nueve de las quince repúblicas soviéticas ese referéndum no se produjo ni en Georgia ni en Moldavia ni en Armenia aunque al final tampoco en las repúblicas bálticas Lituania Estonia Letonia aunque al final Armenia sí se sumó ese referéndum se realizó para ver si los ciudadanos de la Unión Soviética votaban decidir continuar con la existencia de la URSS o no he de recordar que en el cómputo global de ese referéndum el 78% de los ciudadanos de la URSS votaron por el sí a la continuidad de la Unión Soviética sin embargo meses después desde agosto hasta diciembre lo que se vio que hay que votar no sirve muchas veces para mucho la escala de los acontecimientos llevó a un final completamente opuesto al que ese 78% de soviéticos votaron el tratado de Belazeba perdón de Belabeza firmado en secreto por los gobernantes de Rusia Yeltsin Ucrania Bielorrusia y otras repúblicas votan por disolver la URSS Yeltsin disuelve el partido comunista de la federación rusa y eso conlleva también la disolución del partido comunista de la Unión Soviética y eso conlleva el fin de ese proyecto de tratar de convertir la Unión Soviética en una organización totalizadora de la realidad de ego trascendental sin embargo volviendo a mis conclusiones anteriores que ya les he dicho y con esto voy terminando la escala a la que una izquierda políticamente definida en el futuro tendría que organizarse y surgir para tener un impacto universal tendría que ser parecida o superior a la que posibilitó la revolución de octubre de 1917 que conmemoramos este año su centenario en tanto que núcleo que conformó el cuerpo que siguió el curso de la Unión Soviética de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y de otros procesos revolucionarios una escala de implantación política de la filosofía materialistas con vistas a convertir un imperio generador socialista en demiurgo del mundo en interacción con el ser es decir el ego trascendental y para terminar con esta idea de demiurgo del mundo que no está en el artículo de bueno pero si está en un artículo del Catoblepas de Rubén Franco quisiera acabar con una cita que aparece en el libro de Anselmo Santos Stalin el Grande que si no lo han leído se lo recomiendo y que es una cita de Boris Groys del libro Obra de Arte Total Stalin y que resume un poco la exposición que acabo de terminar dice Boris Groys citado por Anselmo Santos la cultura staliniana pone de manifiesto el mito del demiurgo del transformador de los mundos social y cósmico es una visualización del sueño colectivo de un mundo y un nombre nuevos de que la historia sagrada está ocurriendo aquí entre nosotros de que los dioses y demiurgos Stalin y su guardia stalinista de hierro están haciendo incesantemente en el presente y lo cotidiano sus milagros que transforman el mundo bien pues con esta cita acabo mi exposición creo que puede dar lugar a un montón de ideas a debatir a criticar y a cuestionar o a sugerir y a partir de ahora pues quedo a su disposición para lo que estime en oportuno y les agradezco haberme escuchado y agradezco a la fundación haberme invitado así que muchísimas gracias aplausos veo que me han pasado el el micrófono Santiago así que tengo que decir algo Claro. Entonces, vamos a ver. Lo primero de todo, claro, por supuesto, tu exposición es muy interesante y muy rica y, por supuesto, que suscita, como has dicho tú, muchísimas cuestiones. Y yo pues voy a coger algunas y las pongo ahí sobre la mesa y a ver qué te parecen a ti. Y voy a empezar por el final. Tenía pensado hacer una referencia, porque como tu título es la cuestión nacional, pero luego inmediatamente dialéctica de estados, lo que yo entiendo por dialéctica de estados en este contexto de la revolución, cuyo marco son las dos guerras mundiales a las que no te has referido. Claro, esto para mí es absolutamente fundamental. Es la primera observación que te tengo que hacer. Es decir, que los estados se confrontan en las dos guerras mundiales. Y entonces, ¿qué papel juega? Primero, naturalmente, el imperio zarista, después la Unión Soviética y después la de Lenin y después la de Stalin. Claro que esto hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, yo quería sobre todo centrarme en esta cuestión de la dialéctica de estados, ¿verdad? La revolución dentro de ese contexto. Pero lo último que has dicho, pues claro, no es lo que más me ha llamado la atención y empiezo por el final, ¿verdad? Esta referencia al ego trascendental. A mí me parece muy bien que lo hayas tomado, el ego trascendental de don Gustavo, para reinterpretar el papel de la Unión Soviética en aquel contexto. Pero esto que tú haces… No me pinta. Es que no me pinta el boli y no puedo tomar paella. Ah, toma, toma. Yo te dejo mi… Vale, muchas gracias. Mi bolígrafo. Porque tú nos llevas a los textos de Lenin y de Stalin, pues ahí hay otra perspectiva que es Emick. Y que estos dos autores no tenían esta perspectiva del materialismo filosófico, ni mucho menos. Mi punto de vista, conociendo esos dos textos, es que están más cerca del discurso a la nación alemana de Fichte que de esa doctrina. Es decir, la misma relación que hay entre Hegel y Marx con respecto al Estado, lo hay entre Lenin y Stalin y Fichte con respecto a la nación. Realmente las características de Stalin no son muy diferentes a lo que dice Fichte. Claro, por supuesto, hay permutas. No cabe la menor duda. Esta es mi primera observación y que tiene que ser tenido en cuenta. Es decir, que el que usemos el materialismo filosófico para reinterpretar estos acontecimientos, no quiere decir que ecualicemos los textos de Lenin y de Stalin y de Gustavo. Bueno, en absoluto, eso hay que tener mucho cuidado, porque si no cometemos naturalmente un fraude filosófico. Esta es mi primera observación. Segunda observación, y vuelvo a las guerras, porque claro, la dialéctica de Estados de este periodo tiene que ver con las guerras mundiales. Y tú has mencionado muy de pasada el tratado de Breslitov, que realmente es una guerra. Es decir, para que lo sepan ustedes, Rusia estaba en el bando de los aliados en la Primera Guerra Mundial. Y entonces Lenin es el líder de un movimiento antibelicista en el cual también están los anarquistas. La tercera generación de izquierdas. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, muy en cuenta. Y que Lenin estaba en Suiza. Y son los alemanes quienes le trasladan a Rusia precisamente para que arme allí el movimiento este antibelicista, porque a los alemanes les interesaba el asunto del Báltico. Ahí está la dialéctica de Estados. Y Lenin y Trotsky, que Trotsky es el que hace, el que elabora y el que va a hacer este famoso tratado. Breslitov, que es un territorio polaco donde tenían los alemanes su fuerza, pues digamos que cedieron de una manera denigrante, absolutamente denigrante. Es decir, que el imperio zarista, por así decirlo, devaluó su dialéctica de Estados frente a Alemania. Perdió la guerra. Porque ¿qué supuso Breslitov? Tú sencillamente has dicho lo del Báltico. Pero también está lo de Ucrania. Sí, he dicho de Ucrania. Bueno, bueno. Ah, bueno, pues si lo has dicho, entonces a mí se me ha escapado. De hecho, consiguieron los Bálticos, Bielorrusia y Ucrania. La independencia de Ucrania. Pero, ¿qué otras cosas? ¿Qué otras cosas importantes? Con respeto a esto, con respeto al imperio alemán, pero con respeto a los otros grandes imperios, el otomano, pues en Breslitov, el imperio ruso, que se ha convertido ahora en el Estado soviético, tiene que ceder al imperio otomano, pues una cantidad de, bueno, pues yo me he estado recordando algunos aquí, pues Batún, Kars, no sé cuántas más dependencias. Es decir, que los bolcheviques tiran por la borda todo lo que Alejandro II había conseguido contra el imperio otomano en la guerra ruso-turca. Es decir, destrozan, por así decirlo, en esa pretensión, ¿verdad? Lo que había conseguido el imperio zarista ahí, ¿verdad? Y luego entramos en otra. Pero con respeto a Austria, por favor, es decir, el enfrentamiento tradicional entre el imperio zar y luego la Unión Soviética, por supuesto, y el imperio austrohúngaro tiene que ver con los Balcanes. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en la Primera Guerra Mundial? Pues que el imperio zarista tiene una enorme ventaja en ese frente, los cárpatos. Y estoy recordando ahora el cabreo que se cogió el general Brusilov cuando se enteró de que se retiraban de la... cuando se salían de la guerra. Es decir, que a mi juicio, desde el punto de vista de la dialética de Estados, a mí me parece que fue un error morrocotudo. Primero porque tuvieron que ceder ante el imperio otomano, ante el imperio alemán y ante el imperio austrohúngaro. Y todo lo que tenían ganado de antemano lo perdieron. Y entonces no se pudieron apuntar a la paz de la victoria. Porque luego en Versalles, todavía en Versalles, pues resulta que ya la Unión Soviética, pues tiene que entregar, por ejemplo, Besarabia a Rumanía, que se había independizado. Es decir, que estuvo desangrándose continuamente el imperio, sencillamente por un conjunto de, podríamos decir, y de mitos oscuros que tienen que ver con la idea de humanidad, con la idea de internacionalismo y con la idea de revolución universal. Es decir, que mi punto de vista, desde el punto de vista de la dialéctica de Estados, no puede ser más negativo con respecto a Lenin y Trotsky. Otra cosa después es Stalin, que lo corrige. En el año 24 todavía no. Pero, ¿qué es lo que pasa? El otro, digamos, la otra dialéctica de Estados es la Segunda Guerra Mundial. Stalin aprendió la lección. Empezó mal. Tratado de no, agresión germano-soviético. En el año 41, ¿verdad? 39. 39, perdón. Pero, ¿qué es lo que pasa poco tiempo después? Pues que los alemanes se olvidan de eso, invaden Rusia y de entonces Stalin se da cuenta de la dialéctica de Estados. Y ya no tienen ni mucho menos escrúpulos en sentarse al lado de Roosevelt y al lado de Churchill, aunque sean capitalistas. ¿Por qué? Porque Stalin es un estadista y no es un visionario como Lenin y como Trotsky. Y en todo esto que has dicho tú ahora del comunismo en un solo estado, pues realmente ahí sí que, sin él saberlo, por supuesto, ahí sí que, por supuesto, se produce esto que podríamos llamar el ego trascendental de la Unión Soviética. Es capaz de darse cuenta de estos asuntos, ¿verdad? Además tú, de la Segunda Guerra Mundial, del único que te has acordado, pues es de la famosa fotografía de Chaldej, de aquel soldado ruso izando la bandera roja en el Reichstag, ¿no? En las ruinas de Reichstag, que por supuesto es una fotografía trucada, como he analizado yo en alguna parte, ¿verdad? Por lo del asunto del reloj, del pillaje, etcétera, ¿no? Que ya los fotógrafos soviéticos sabían mucho de, y sobre todo Stalin, claro, naturalmente sabía mucho de esto que don Gustavo llama, pues, metodologías beta 2 de la política, ¿verdad? El otro día Fajernés hablaba del cine de Einstein, eso por supuesto es también, muchas de esas películas son utilizadas por los dirigentes como un arma, pues eso, pedagógica para, bueno, a esto vamos, ¿verdad? A esto vamos, que yo entiendo por dialéctica de Estados precisamente lo que ocurre en ese periodo en el cual la Unión Soviética se retira, ellos mismos lo reconocen, es que los mismos dirigentes soviéticos reconocen que lo de Breslitov es una cosa denigrante, absolutamente denigrante, lo que tienen que tragar eso, ¿eh? Ah, bueno, y una indemnización económica a Alemania por asuntos bélicos, decía, aquello fue denigrante, fue la ruina para un Estado que nacía con otros presupuestos, ¿verdad? Y yo tengo que decir aquí que no todos los comunistas tenían esa misma visión y a ti no te he oído en absoluto mencionar aquí a la figura de Buharin, que no quería salir de la guerra. Esto es importantísimo. Él confiaba, ¿eh? Confiaba, pues, precisamente en que el joven ejército rojo, pues, ocupara el papel de los grandes generales como Brusilov, es decir, que es que el imperio ruso, pues, tenía unas victorias muy importantes ahí que las tiró por la borda, ¿eh? Y esto es achacable. Entonces, vamos, sencillamente, desde el punto de vista de la dialéctica de Estados, pues, Lenin y Trotsky, de alguna manera, pues, defraudaron rotundamente porque se apuntaron exclusivamente a la dialéctica de clases. Esta es la cuestión. No es que se den las dos a la vez, es que es una cosa antagónica. Ellos tenían esta visión. Ellos creían que en Alemania y en el imperio austrohúngaro se fueran a producir las mismas revoluciones. Pero eso es un mito oscuro. El internacionalismo este de que los soldados no se enfrenten entre sí porque son proletarios, pero si se… en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, pues, se mataron, claro, naturalmente, proletarios alemanes contra proletarios franceses. Y después en la Segunda Guerra Mundial igual. Y Stalin se da cuenta de esto. Él sí que se da cuenta de esto. Él sí que entra en la dialéctica de Estados y no tiene en absoluto inconveniente en sentarse al lado de… …con Roosevelt y con Schurzel. Y luego en Poznan, unos meses después, como Roosevelt fallece, pues, con Truman y como Schurzel pierde las elecciones, pues, con Atle. No tiene inconveniente porque se da cuenta de eso. Y luego viene la Guerra Fría. Eso sí, ahí hay también dialéctica de Estados. De manera que, entonces, esta visión un tanto, pues, como diría yo, adulcorada de la Revolución Rusa hay que verla también en esta… digamos, en estos dos momentos, ¿verdad? Un primer momento, a mi juicio, completamente denigrante, donde, pues, claro, pues, como se estaba preparando la Segunda Guerra Mundial, pues, parece que aquello pasó desapercibido. Pero la Unión Soviética no levantó cabezas. Es decir, que estuvo renqueante hasta que, bueno, naturalmente viene Stalin. Entonces, se produce la industrialización. Todavía Stalin sigue con la idea esta del movimiento antivelicista, pero en el fondo ahí sí que hay una verdadera táctica. Porque se está preparando la bomba atómica. Y entonces Stalin dice, mientras no haya bomba atómica, vamos a mantener la paz. Pero luego ya veremos. Y en este sentido, así como yo veo a visionarios de la Revolución totalmente imbuidos por unos mitos oscuros y por una dialéctica exclusivamente de clases, Stalin tiene visión de Estado. Es estadista. Él se da cuenta de que la Unión Soviética, aunque tiene un sistema de producción diferente al capitalista, pues, esos Estados también cuentan y no puede cometer el mismo error que cometió la Unión Soviética en ese primer momento que yo llamo, pues, el… Vamos, para que se me entienda un poco, ¿no? Una analogía de proporción que yo he estudiado un poco, ¿verdad? La retirada de la Unión Soviética de la Primera Guerra Mundial a mí me parece es equiparable a la retirada de Esparta en las guerras médicas. Leotíquidas, el espartano se retira, le deja hacer a Pericles y entonces Esparta quedó relegada durante 50 años, la pentecontencia, ¿verdad? Hasta que reacciona y viene la guerra del Peloponeso. Pues, entre las guerras médicas y la guerra del Peloponeso, que pasan 50 años, 48, me parece, a mí me parece que es equiparable al periodo que entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Y ahí tenemos, pues, a una Unión Soviética que hace dejación absoluta de sus poderes realmente políticos, por no seguir los consejos de Buharin, que a mi juicio, bueno, fue, pues, eso, defenestrado, pero es el que yo creo tenía razón, es decir, admitamos la revolución, pero no cometas el error de salirte de la guerra, porque es que se salen unos meses antes, precisamente, de que se produzca la paz de la victoria y algo se hubieran beneficiado, ¿no? Bien es verdad que estaba el ejército blanco, sin duda alguna, pero yo creo que no supo gestionar, ni mucho menos los bolcheviques, esta situación, porque estaban imbuidos completamente por una cantidad de mitos oscuros y exclusivamente centrados en lo que podríamos llamar la dialéctica de clases. Bueno, este es mi punto de vista. Ah, bueno, y luego, tampoco puedes en absoluto hacer la equiparación entre el ego trascendental que utiliza don Gustavo para reinterpretar todos esos acontecimientos y la visión de Stalin, porque tú te has referido al eje angular, pero tienes que darte cuenta que el espacio antropológico del marxismo es bidimensional, no hay eje angular, porque la religión es una fantasía, esta es la cuestión también. Y entonces, el espacio antropológico de Lenin y de Stalin, pues es el de Marx, que supone de alguna manera, pues eso, una simple permuta de la distinción hegeliana entre naturaleza y cultura, es decir, se reduce todo a eso, pero no hay eje angular y por tanto no hay ego trascendental en el sentido que utilizamos nosotros. Vamos, estas son las observaciones que se me han ido, las he ido apuntando, tengo unas cuantas más, pero creo que ya me parece que me he pasado y he abusado un poco del tiempo. Muchas gracias. De todas las maneras, yo te felicito, ¿por qué? Porque tu exposición es muy rica, es muy interesante, está avalada por negro sobre blanco, por esto que yo admiro, ¿verdad? Estas personas como tú, que además de tener mucha actividad, pues son capaces de escribir muchas cosas a la vez y hay otros que no lo podemos hacer así, de verdad. Yo admiro esto, tu exposición, pues naturalmente tiene enorme interés y además permite que haya una discusión como esta que yo he querido plasmar, ¿no? Que yo te lo pongo ahí sobre la mesa y a ver qué te parece a ti y cómo, pues yo qué sé, cómo respondes o lo que te parezca, claro. Muchas gracias, Hermesillo. ¿Has respondido ahora o espero a... Ah, bueno, en primer lugar, muchas gracias por los comentarios, por las críticas y todo. Empezando por lo primero, ¿no? Que me ha dicho, es verdad que no me he extendido tanto en la cuestión de la Segunda Guerra Mundial, pero porque esta vez no... La primera se había hablado un poco al principio, pero ya he advertido que no quería extenderme mucho en la exposición porque no quería ser pesado como... no es que fuese pesado la primera vez, sino que no quería... o sea, quería ser más breve en esta cuestión porque creo que hay cuestiones que están tratadas en más profundidad en libros de historia sobre la Primera Guerra Mundial o sobre la revolución rusa y yo lo único que tenía que hacer era... yo he querido basar mi exposición básicamente en... sí, dar un marco histórico en el cual se produce la construcción ideológica, teórica a través principalmente de los dos autores principales del leninismo, que son Lenín y Stalin, y cómo esa construcción teórica se va adaptando y modificando según la realidad histórica que ellos se van encontrando. Entonces, por eso, sobre la Segunda Guerra Mundial no he tratado en profundidad, pero yo creo, sin embargo, que sí hay una conexión entre la visión táctica y estratégica de Lenín y Stalin, y sobre todo de Stalin, y plasmado negro sobre blanco sus textos, y luego el desarrollo de los acontecimientos que se van dando, no ya sólo desde la toma del Palacio de Invierno, sino incluso desde el inicio de la Guerra Civil, porque bien es cierto, y lo he señalado en la exposición, que al retirarse de la Primera Guerra Mundial descoyuntan los bolchevios completamente lo que es el frente oriental de esa guerra, pero claro, también he dicho, y esto no lo ha recordado usted, que Alemania pierde la Primera Guerra Mundial, y esos territorios que ganó Alemania, y es verdad que el tren blindado a Finlandia, pagado con dinero alemán, fue lo que permitió a Lenin llegar al imperio y hacer la revolución ahí, sin embargo, esos territorios fueron recuperados por los bolcheviques, es decir, lo que son los países bálticos no, pero Bielorrusia y Ucrania, sí. Un momento, pero es que lo de Ucrania... Pero oye, lo de Ucrania, cuidado con ello, es decir, en el tratado de Breslitov, Rusia tuvo que admitir que la relación directa con Ucrania era a partir de Alemania, y entonces, en Versalles, se dieron cuenta que era una buena jugada, de entre las ignominias que hicieron sobre Alemania, el de volver Ucrania a Rusia, pero no porque lo consiguiera estratégicamente, sino sencillamente porque a los aliados le interesaba, digamos, debilitar a Alemania, esta es la cuestión, es decir, que, y como he dicho antes, todavía la Unión Soviética tiene que desprenderse de algunos territorios, es decir, que la Unión Soviética sufre dos, podríamos decir, empaces de la derrota, Breslitov y Versalles, sale perdiendo también. Yo no lo veo así, porque, a ver... Pues estudia ese tratado. Pero Tomás, Tomás, a ver, ese tratado lo tengo estudiado, lo que ocurre es que los territorios que perdió Rusia con la revolución realmente fueron los países bálticos a final, luego con la construcción de la Unión Soviética, fueron los países bálticos, que luego fueron recuperados por Stalin, y realmente Finlandia única y exclusivamente, y Polonia. Pero la cuestión es que cuando la Unión Soviética, la revolución rusa sufrió con la paz de Breslitov, unas pérdidas territoriales evidentes, luego fueron recuperadas porque Alemania perdió la guerra, de hecho nadie esperaba que Alemania perdiera la guerra y la perdió, y el tratado de Versalles evidenció eso, pero es que luego, con la guerra civil y la invasión de la Entente que he mencionado antes, el desbarajuste enorme que hubo en el Imperio de los Zares defenestrado, llevó, sí, a que 35 entidades territoriales se declararan estado, pero el triunfo de los bolcheviques llevó, en esa guerra, a limitarlas en cuatro, entre ellas Bielorrusia y Ucrania, que pactaron la Federación y la Unión Soviética. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que a la larga, aunque en un primer momento puedo admitir, y en eso tiene usted razón, que perdieron territorio y que por tanto perdieron la guerra, sin embargo, a la larga fueron ganando, y la prueba es todo el proceso histórico, que desde 1922 hasta 1945 incluso, llevó a cabo a pesar de la invasión de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Claro, claro, que sí, lo que pasa es que yo lo que he querido evidenciar es que a pesar de todo, hay coherencia ideológica y teórica entre Lenin y Stalin a la hora de ver lo que tienen que hacer los bolcheviques en el poder. Aparte, yo no comparto con usted, lo comparto prácticamente casi todo, pero esto no. El pacto de no agresión entre el germano-soviético, que llevó a la partición de Polonia, y por tanto, a ser el prolegómeno directo de la Segunda Guerra Mundial, con la invasión el 1 de septiembre de la parte occidental de Polonia por parte de Hitler, sin embargo, ese pacto no evitó la invasión alemana en la Unión Soviética, evidentemente, pero con eso ya contaba Stalin, me limito a Ángel Bosantos, quiero decir, él sabía perfectamente que tarde o temprano iban a invadir la Unión Soviética, y la experiencia que le daba la guerra civil y la invasión en finales de los años 10 y principios de los 20, después de la Primera Guerra Mundial, le daba a entender que lo que él tenía que hacer era construir un país económicamente fuerte, industrialmente potente, y unido sin ningún tipo de disidencia de ninguna clase, y de ahí en parte las purgas de los años 30, para poder acometer esa invasión que iba a ocurrir. ¿Qué le permitió a la Unión Soviética firmar ese pacto con la Alemania? Darle un margen de maniobra de un par de años para llevar tornillo a tornillo y tuerca a tuerca todas las fábricas de armamento que había en la parte europea de la URSS al otro lado de los Urales. Evidentemente, los soviéticos pensaban que Francia iba a resistir más de lo que resistió, y sin embargo, como se dejó vencer, entre comillas, tan pronto por Alemania, pues eso evidenció que la estrategia defensiva de la URSS tenía que adelantarse, pero sin embargo, ya contaban con ello, y hay un montón de textos históricos, vuelvo a remitirme, somos santos, que evidencian que esa visión de lo que iba a ocurrir ya la tenían en cuenta, porque sabían, yo creo que Stalin y otros sabían desde el primer momento que Hitler, en cuanto llegó al poder, iba a mirar hacia el este otra vez, porque ya habían visto la partición y iban a volver a intentarlo, porque Alemania siempre vio a Ucrania como el granero del Reich, del segundo y del tercero. Entonces, yo por eso, la visión del pacto germano-soviético no la veo como usted. Bueno, yo tampoco la veo absolutamente negativa, no, no, ahí Stalin es muy astuto, que sí, sí, esto te lo reconozco, hombre. Claro, bien, en otro orden de cosas, yo no he hecho una lectura emic de Lenin y Stalin, no creo que la lectura de Lenin y Stalin sea la de Fichte, porque en el marxismo y la cuestión nacional no asocia, creo yo, en ningún momento Stalin, la idea de nación a una cuestión lingüística o étnica, como hace Fichte, pero yo lo que he querido hacer es un análisis, lo mejor que he podido, desde el materialismo filosófico, de los textos en concreto en los que ellos tratan eso. No he pretendido en ningún momento, he intentado exponer su doctrina, pero creo que por el tiempo no podía. Santiago, pero es que Fichte habla de cultura, psicología, lengua, las siete características están en el discurso de la nación alemana, coño, repásalo, verás. Pero Fichte no tiene que organizar en marcha 160 años a la vez, y eso rompe total... No, pero eso es secundario, ¿eh? No, 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 no es secundario, no es secundario. Además, porque citabas la cuestión, perdona, si puedo una cuestión, pero tengo que marchar, y además te quería plantear dos cuestiones, y luego una... Sí, pero es que me ha dicho que se tiene que ir, entonces no me importa, no pasa nada. Primero, felicitarte por el texto, aunque luego sabes que las felicitaciones siempre vienen con los peros. Como todo. Me parece, además, me parece muy interesante la reconstrucción, no solo de la cuestión de la identidad nacional, sino la vinculación respecto a la idea de Estado, que es un elemento troncal del marxismo, que además yo creo que es una de las grandes reivindicaciones de bueno, y sobre todo el análisis sobre la cuestión soviética, o sea, sobre el Estado soviético, sobre todo a raíz de su caída, el texto aquel de Prestro y que revolución de octubre, es una cuestión troncal donde empieza a desarrollar toda esa crítica, que es la que se va descomponiendo a lo largo de los años 80, y donde además, en la cuestión de estos últimos años, y particularmente ahora está en marcha, del debate sobre la autodeterminación y tal, todos los discursos de la izquierda desaparecen del elemento Estado. Entonces, claro, eso es la descomposición del marxismo, como tal, como filosofía, como filosofía y como perspectiva política. Yo creo que ahí haces un trabajo de reconstrucción muy potente en torno a la cuestión, en torno al problema nacional. Sí veo, yo creo, algunos peros. O sea, algunos peros en lo que es la perspectiva de la reconstrucción, de la idea de la cuestión nacional, la cuestión de la autodeterminación y tal, en el marxismo. Y que creo que, en parte, es común con la de Tomás, que es, la cuestión es cuando empieza a existir el Estado soviético como tal. Y eso era un debate que teníamos en torno a la cuestión de proceso constituyente en Madrid, y que yo introducía, bueno, en unas jornadas con Santiago, y es, parece que se le intenta exigir una serie de cuestiones de grandes visionarios, o de grandes estadistas, o de fracasos, de salir derrotados de una guerra, el pacto de Breslitov. Claro, primero es quién sale derrotado de esa guerra, porque es que parece que en el inicio de la guerra, en 1914, lo que hubiera fue el Estado soviético. Y entonces ahí se empieza a hacer una analogía continua, errónea, que es entre Rusia y el Estado soviético. Claro, Rusia no es el Estado soviético. Ni la Rusia que entra en la Primera Guerra Mundial es la que se sienta a negociar el pacto de Breslitov, porque ya es el Estado soviético en construcción. Que el Estado soviético, no es como tal, el Estado soviético todavía, porque lo que entendemos como la Unión Soviética, no se puede hablar del concepto de Unión Soviética, que todos tenemos asociado a nuestra vivencia o tal, hasta el 36. Realmente, que es la gran constitución la que viene a certificar la construcción del Estado soviético, en el sentido moderno. También hay un proceso de construcción. Entonces, primero, la Unión Soviética sale absolutamente triunfante de la Primera Guerra Mundial. De hecho, porque no había entrado en ella como Unión Soviética. Por lo tanto... No, no, sale absolutamente triunfante porque es un Estado que no existía y que no tiene el poder cuando existe esa guerra. De hecho, se constituye como Estado y en proceso revolucionario en el marco de esa guerra. ¿Pero cómo puedes decir que este es un padre, hombre? Porque yo doblemente derrotada. ¿Quién sale...? ¿Qué país sale derrotado de la Primera Guerra Mundial? De ese ámbito oriental. Es que, claro, el problema aquí está en ecualizar el Estado zarista con el Estado socialista. No, no, hombre, ahí hay una cuestión. Hay un conjunto, si quieres, de gente, de Estados que hacen un proceso revolucionario. En el marco de una guerra. No hay corte radical, hombre. Lo que no hay es continuidad entre el Estado zarista y el Estado soviético. Y después, yo creo que hay otra serie de cuestiones en las que se le está atribuyendo la diferencia entre visionarios o estadistas. Luego iré a... Estando muy de acuerdo, además, con la cuestión del papel de las guerras mundiales en el debate soviético. Y yo creo que hay un corte y ahí es el pero que le plantaría a Santiago. Hay una cuestión que es si justamente cuando se viene a certificar ese impulso en el marco de una crisis de constitución moderna del Estado socialista, que es la constitución del 36, que es la que realmente le otorga un cuerpo administrativo real, de articulación, entre las distintas partes que se federan. Que además, por eso, utilizando la metáfora del cine, es muy importante ver la película de Tres Cantos a Lenin, ¿no? Cuando se toma la dimensión de lo que era la Unión Soviética, en ese sentido, de las 160 años distintas, desde musulmanes y tal, con el papel reunificador y, en cierto modo, racionalizador al que hacía referencia del papel soviético. Pero hay una cuestión, que es que no existe el Estado soviético. No existe el Estado stalinista. No llega a existir, realmente. Porque en el momento en el que empieza a configurarse, si se me permite una broma, no existe el Estado stalinista en ese sentido de estadista, de país, de gran Estado, como no se podría decir que existe la Segunda República del Frente Popular, porque es un Estado en guerra. Entonces, cuando, en el momento prácticamente en el que viene a certificarse la Carta Magna, que viene a articular la Unión Soviética del futuro es prácticamente ya en el periodo de guerra. Entonces, sí, Stalin, más que el presidente de la Unión Soviética, lo que viene a ser es el gran estadista del periodo de guerra. Entonces, pero no porque no fuera un visionario o porque no tuviera perspectivas en ese sentido, sino porque lo que no hubo es tiempo para hacer la proyección de futuro más que un Estado, perdona, que una Carta Magna. No hay tiempo porque es el Estado en guerra. Pero es que la Unión Soviética, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, no es otra cosa que un Estado en guerra, o en guerra civil o en guerra mundial. No es otra cosa. Por lo tanto, los tiempos para pararse a los grandes estadistas y tal, no, no. Es que es un Estado racional en marcha, además, teniendo que desarrollar continuamente la perspectiva del presente sin hacer grandes discursos. La cuestión ahí, yo creo que donde cogea el pero del marxismo y la cuestión nacional es qué pasa después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial te olvidas del marxismo y la cuestión nacional de un elemento que pasa a formar parte en ese debate y que habrá que hacer muchas críticas, en dos ciclos del marxismo. El marxismo y la segunda y la cuestión nacional y los derechos de autodeterminación en el proceso de la descolonización donde la Unión Soviética juega un papel elemental y un cambio de perspectiva además en ese modelo de carácter de imperio generador si se quiere ver y después el marxismo y la cuestión nacional tras la caída del bloque socialista que es en cierto modo en el que estaríamos inmersos. Pero he señalado que la idea la cuestión del derecho de autodeterminación después de la Segunda Guerra Mundial en la exposición a lo mejor lo he hecho un poco de pasada pero es que no he querido extenderme y no he querido tratar temas para no ser brasas en la exposición pero la idea de derecho de autodeterminación cambia completamente después de la Segunda Guerra Mundial evidentemente con los procesos de descolonización hay ideas que pueden analogarse a lo que decía Lenin pero hay ideas completamente distintas a lo que decía Lenin en aquello de todas maneras hombre cuando empieza la URSS como tal tú dices que con la constitución del 36 en parte sí pero la construcción de una nación política o de un imperio yo creo que no puede evidentemente la constitución del 36 es un punto importante de inflexión pero creo que el proceso de construcción empieza en el mismo momento en que se empieza a descomponer el imperio de los zares y los bolcheviques toman el poder en Petrogrado lo que pasa es que es un proceso de varios años yo he señalado como el acta de federación de las cuatro repúblicas en las que se reducen después de la guerra civil como el acto de fundación de la Unión Soviética pero evidentemente es como decir ¿cuándo empiezan los Estados Unidos de América? ¿empiezan con la con la independencia de las trece colonias o empieza cuando Thomas Jefferson consigue hacerse con más colonias británicas que luego pasan a ser estadounidenses? ¿cuándo se hace se completa o se cierra realmente con el triunfo de Lincoln en la guerra de secesión? hombre realmente en una exposición de una hora yo lo que he presentado es lo que he presentado evidentemente en más charlas o seminarios se pueden estudiar esas cuestiones pero a mí me parece tremendamente interesante estudiar y si coge a mi exposición en eso creo que es una una cogera buena la verdad porque creo que es algo a estudiar me parece muy interesante saber cuándo empieza una nación política cuándo empieza a construirse y qué acontecimientos históricos hacen que esa que esa nación política se dé es como decir cuando la transición española por una analogía a lo mejor que puede ser pillada por pinzas cuando acaba acaba con la constitución del 78 acaba con las primeras elecciones acaba con las elecciones del 82 con Felipe González hay gente que dice que no ha acabado todavía claro eso evidentemente es una cosa a estudiar de todas maneras esto me sirve si me lo permites para enganchar con Tomás de nuevo y no es porque no te haga el vacío es porque le había dejado a Tomás a medias y creo que claro la cuestión es la paz de preslitos que ha dicho Tomás que bueno también perdió la URSS bueno la URSS no el imperio ruso territorios con respecto al imperio otomano pero es que al imperio otomano le pasa lo mismo que al imperio alemán pierden la guerra se descompone completamente todos los territorios que los turcos bueno los turcos los otomanos controlaban en los Balcanes los perden completamente quiero decir los grandes perdedores reales a mi juicio de la primera guerra mundial son los tres imperios donde de oriente el imperio austro-húngaro sobre todo por encima de ningún otro que se descompone totalmente el imperio rus bueno no el imperio alemán y el imperio otomano el imperio ruso pierde porque desaparece pero pero yo creo que lo que él dice es que la Unión Soviética no pierde la guerra porque no existía es lo que yo no digo cuidado yo lo que interpreto que dice Penalba lo que pasa es que yo entiendo que puede haber líneas de entretejimiento histórico efectivo entre el imperio ruso y la Unión Soviética incluso cuando la Unión Soviética en su apogeo de poder sigue líneas geopolíticas que ya el imperio de los zares tenía sobre todo con Stalin y en parte con Khrushchev y Bresniew de una manera un poco más soterrada por la hegemonía en Europa Oriental pero yo lo que he entendido que él decía es que no puede perder la Unión Soviética una guerra en la que nunca participo como tal yo creo que va por ahí la cosa de todas maneras eso puede ser bueno eso puede ser debatible pero es una falacia hombre pero pero una cosa termino ya con algún un poquito ehm es una falacia cuando yo ah vale 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 lo ¿qué hago? ¿me callo? espero que no no a ver Gustavo esto claro 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 la yo creo si Lenin y otros que tenían el mito oscuro del internacionalismo después de la revolución de octubre pues hombre a veces un mito oscuro o caer empatanado en un mito oscuro es una condición que te permite luego alcanzar a ver o a construir un mito luminoso si no hubiera ocurrido aquello y después no hubieran espabilado entre comillas luego después con la guerra civil y con la invasión porque realmente ehm si pretendieron salir de una guerra la mundial la unión soviética se construyó entrando en otra guerra es decir 35 estados que se construyen señores de la guerra por todas partes un loco que quiere reconstruir el imperio mongol eh Colchak haciendo barbaridades por ahí y vale vale y ya ya acabo vale bueno yo lo que quiero decir yo lo que quiero decir es que en esos procesos es como los bolcheviques están conformando la nación nueva que están haciendo sobre los sobre los restos del naufragio del anterior eh de eso es lo que ocurre a mi juicio eh y bueno en este sentido eh bueno hay más cosas sobre la guerra fría la bomba atómica y tal pero claro yo he leído un texto de Stalin donde él en el año 25 prefigura la posibilidad de ese enfrentamiento entre bloques eh económico ideológico políticos que en la guerra fría se da vale 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 bueno que no me enrollo más perdón que es que es que da para mucho esto no yo quería pedirte solamente dos opiniones vale a ser posible a ver una si crees que el diagnóstico de Lenin sobre las causas o los procesos que condujeron a la primera guerra mundial ese diagnóstico si crees que está compartido o asimilado si se quiere decir también eh por sectores importantes de la historiografía occidental primera cuestión eh segunda cuestión eh ¿qué papel asignas a la crítica a la filosofía del derecho de Hegel de Marx y a la cuestión judía de Marx en la teoría fragmentaria de Marx sobre el Estado o tanto en la perspectiva leninista como en la perspectiva de lo que del llamado Estado del Bienestar respondo ya bueno a la segunda cuestión no salvo a la segunda cuestión no puedo contestar porque no me no me he leído la cuestión judía de Marx entonces eh me abstengo de poder contestar a a una pregunta en la cual no estoy capacitado para ello pero lo leeré y a lo mejor en el futuro pues escribo sobre ello pero creo que no puedo contestar a eso y en la primera pues depende de qué de qué escuela de historiografía sea evidentemente yo supongo que los historiadores marxistas tipo Erich Hobsbawm pues sí otros a lo mejor no entonces claro si las causas son las que analiza Lenin en el imperialismo fase superior del capitalismo pues habrá historiadores que sí o incluso el desarrollo del capitalismo en Rusia u otros textos pero creo que son son preguntas muy abiertas que que solo puedo responder parcialmente la primera porque habrá historiadores que sí y otros que no y la segunda pues porque no he leído un texto y yo sobre un texto que no he leído o un autor que no he leído no puedo atreverme a decir algo entonces lo siento en ese sentido claro porque hay que deshacer una una falacia que habéis pronunciado tú y ese otro ¿quién? Penalba Penalba pero una falacia morrocotuda es que vamos a mí me ha recordado la metafísica de 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 Parménides ¿no? la desaparición ¿no? convertir unos acontecimientos históricos en puras apariencias vamos a ver es decir tú lo que puedes decir es que el imperio zarista por supuesto es tomado por los soviets y y y y y pretenden transformarlo yo eso te lo admito perfectamente y tu tesis ha sido absolutamente pero pero no pueden prescindir en absoluto de él en absoluto vamos sencillamente es el núcleo de partida es el núcleo de partida y y entonces los soviéticos tienen que contar con todos con todas las luces y las sombras del imperio zarista las ventajas que tenían en la primera guerra mundial es decir las operaciones basales que tenían pues que se yo con las empresas francesas en en el cáucaso y en el transiberiano por ejemplo para poner un asunto y sobre todo sobre todo en la capa cortical a la que no no habéis hecho referencia el núcleo de los dos es decir que tanto el imperio zarista como la unión soviética tenían que defender sus fronteras su capa su capa cortical y ese es el estado y ese es el estado de manera que no desapareció el estado zarista como va a desaparecer es decir el territorio es el mismo pero yo no así yo he interpretado la posición de carlos no he dicho que esa sea la mía vale vale muy bien pues entonces lástima que no esté él aquí porque realmente yo si veo continuidad entre uno y otro pero también ruptura las dos cosas a la vez porque su intervención no puede ser de lo más desacertada posible vamos es decir es que es es como es magia es decir que que un una sociedad política desaparece por arte de magia que no hombre que no tiene continuidad y la continuidad además es Buharin que está completamente de 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 acuerdo con Kerensky es decir que también Kerensky no quiere salir de la guerra y en esto coinciden por supuesto Kerensky está pensando en sus en sus en sus militares no como he dicho antes en en Brusil que le está diciendo continuamente si aquí tenemos la si aquellas victorias del general Brusil por esto lo he estudiado yo con mucha paciencia fueron casi determinantes para que termina la guerra si se esperan unos meses más los resultados hubieran sido poderosos pero la ideología pacifista de este grupo de visionarios digamos que bloqueó esa posibilidad desde la óptica del comunismo es decir estoy hablando de Buharin no estoy hablando de de Kerensky o del gobierno de 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 transición sino una facción del partido comunista que le pareció una auténtica eh inominia el abandonar la guerra en un momento en el que podía esperarse a pesar del ejército blanco que por supuesto yo también considero que eso eso tuvieron que eh y esto esto por un lado y luego lo otro cuando tú dices este muchacho decía que es un estado eh estado de guerra pero no es lo mismo una guerra tipo 3 que tipo 4 esto tampoco lo habéis entendido caramba porque tú estás diciendo que hubo enfrentamientos entre las guerras civiles pero la guerra civil no es dialéctica de estados la guerra civil es dialéctica de clases hubo una invasión extranjera bueno siempre en una guerra civil hay componentes por supuesto extranjeros esto es una tesis que no nos puede que no podemos desechar pero el enfoque eh de estado de guerra pues eso como tu título es dialéctica de estados y no dialéctica de clases pues por eso yo enfatizo eh en 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 enfrentamiento entre los estados en la primera guerra mundial y en la segunda guerra mundial y todo lo otro que decís estado de guerra son guerras civiles guerras tipo 4 y mi gran tesis es que muchas de esas guerras civiles eh claro que esto es ciencia ficción porque no sucedió y ya está pues podían haberse evitado si 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 el partido comunista hace caso a Buhari esta es mi idea eh es decir que si la unión soviética sigue en la primera guerra mundial la guerra civil igual se hubiera atenuado sencillamente vamos yo soy partidario defensor de la posición de Buhari yo en aquella época como también he sido militante del partido comunista hubiera votado por Buhari perdió y naturalmente se impuso la tesis de Lenin menos mal que no estuvo usted en la unión soviética en aquellos tiempos porque hubiera acabado como Buhari pero menos mal que estaba aquí con nosotros hombre ya lo sé ya lo sé ya lo sé ya lo sé hombre pero pero aquella aquella tesis a mí me parece que era muy muy plausible es decir no tenemos que retirarnos aunque esto parezca que sea defender el pasado zarista pero bueno esto es precisamente la digamos la madurez política pero como esta gente tenía una visión pues un poco mitológica como la de aquel muchacho de hacer y desaparecer un territorio una capa basal una capa cortical de la noche a la mañana que no hombre yo creo que ahí cambió el gobierno pero en absoluto el estado hombre pero sí pero yo aquí ya podríamos entrar a lo mejor de debatir y esto se sale de la sesión en tratar de dar una definición materialista de lo que es una revolución política es decir yo creo que sí hubo una recomposición total y absoluta de las capas y ramas del poder en todo lo que fue el territorio que antes abarcaba el imperio de los zares por cierto yo si he hecho mención a la capa cortical claro si es verdad que en el proceso de la guerra civil y de la invasión en tanto que el ejército rojo se va configurando y la hojrana perdón la hojrana la checa luego en el KVD luego KGB en tanto que poder que a nivel de la capa cortical se va configurando para proteger las fronteras de un nuevo estado yo creo que Penalba cuando dice que la UR se construyó un estado de guerra lo dice a mi juicio entroncando con cierta visión geopolítica de Stalin es decir Stalin se da cuenta de que la Unión Soviética que ha nacido después de todos esos procesos es un estado asediado según su visión por potencias que los leninistas llaman imperialistas es decir colonialistas capitalistas burguesas etcétera y que necesita reforzarse y rearmarse también a nivel militar para poder no ya solo resistir esa lo que tienen alrededor contra lo que tienen alrededor sino también para reforzarse para lo que tienen alrededor transformarlo con lo cual hay una visión yo creo que incluso imperialista generadora en Stalin en ese sentido por eso yo si he hecho mención a la capa cortical vuelvo a insistir yo he interpretado su visión yo creo que en la revolución rusa hay una continuidad y al mismo tiempo una ruptura que no es incompatible una cosa con la otra en el proceso revolucionario con respecto al periodo anterior es decir hay elementos está el territorio está la población está están la forma incluso en que se organizaba la sociedad a través de clases los kulaks etcétera si bien es cierto que los bolsiviques en el poder todo eso se lo encuentran y lo intentan transformar de una manera distinta claro pero no romperlo no hombre porque las revoluciones no caen del cielo se dan en un sitio en el que hay unas relaciones sociales y dentro de lo que hay pues hacen lo que se puede dice usted bueno pues eran unos visionarios tal seguramente pero hombre que puerta abrieron esos visionarios a nivel político que permitió la organización de una sociedad novedosa en la historia con elementos que incluso se pueden buscar en la antigüedad como usted ha hecho con Esparta pero novedosa en la historia hasta tal punto de que no se puede entender ya la historia ni el mundo actual después de aquello a pesar de haber caído no sé quién fue bueno creo que fue bueno bueno una vez dijo no no fue bueno no me acuerdo que no fue o quizás sí hablando del imperio de Alejandro Magno el imperio de Alejandro Magno fracasó en la idea de Alejandro de avanzar sin límites hacia oriente y crear ciudades Alejandría por todas partes y coger a todas las razas y organizarlas en un en un ego trascendental igual fracasó estrepitosamente pero claro hay fracasos que se pueden analizar críticamente pero que son más luminosos esos fracasos que muchos éxitos históricos y hay y hay fracasos políticos como el imperio de Alejandro o la unión soviética o incluso la revolución rusa desde su perspectiva aunque bueno Kerensky y Uharin pues acabaron como acabaron entre otras cosas por la acción de Stalin pues es un fracaso que hoy día sigue suscitando como mínimo interés filosófico historiográfico sociológico y político y generando ya un nivel si se quiere emic y el nivel m2 psicológico tanto antipatías como simpatías es decir es un fracaso que todavía a muchos grupos no ya solo comunistas sino otras ideologías por ejemplo los chinos sirve de inspiración para caminar de cara al futuro otra cosa es que eso tenga posibilidades en el futuro de volverse a dar o no eso ya no entro porque yo no soy adivino pero lo que yo entiendo es que estamos hablando de una sociedad que se dio a partir de un momento determinado que es el que se celebra en este centenario y que esa nueva sociedad que surgió de la recomposición de una antigua que estaba en descomposición y que se recompuso como se pudo y de una manera que en algunas cosas fueron éxitos notables sin embargo se acabó y el mundo que queda después no se puede concebir sin aquella locura de esos visionarios quiero decir me acuerdo por ejemplo cuidado con esta analogía porque no estoy diciendo que sean los mismos grupos políticos pero cuando Bueno analizaba el 15M y los asociaba en un artículo en el Catoblepas con los cátaros y los albigenses evidentemente decía que eran analfabetos políticos y yo comparto esa visión porque el 15M fue una cosa organizada por analfabetos políticos y sus efectos llegan hasta la actualidad y en algunos casos perversos sin embargo Bueno en ese artículo señala como determinados procesos asociados incluso a la violencia como pueda ser la lucha contra los desahucios que era una de las banderas del 15M sin embargo conllevaban un posicionamiento político que no era importante políticamente hablando porque fuera exitoso o no sino porque ponía sobre la mesa unas cuestiones que no es que el 15M porque es la cuestión de los desahucios y de las hipotecas no se lo inventó el 15M viene de mucho atrás de movimientos sociales de los años 70 que usted recordará pero sin embargo son procesos importantes porque señalan un camino que ni siquiera los propios que abrieron el 15M concibieron y que tienen que ver con la violencia política y que al mismo tiempo Bueno llega un momento a decir que es un movimiento no de cambio político real porque no va a cambiar nada pero sí que señala un cambio epocal la revolución de octubre señaló un cambio epocal pero al mismo tiempo por los procesos que yo he tratado de mostrar en mi exposición un cambio político es decir hubo una recomposición de una sociedad en descomposición y esa recomposición evidentemente de la mano de Stalin pero Stalin yo creo que fue coherente con Lenin en muchas cosas aunque luego lo reconstruyó críticamente hizo una recomposición que transformó esa sociedad en una superpotencia mundial que sí fue una foto propagandística de la del rey Stag pero eso no evita que ganara la guerra el ejército rojo en Stalingrado y la batalla de tanques en Kursk y que sin esa dialéctica de estados de la segunda guerra mundial que llevó a la Unión Soviética a ser la gran vencedora ciertas ventajas socioeconómicas que las clases sociales del mundo no comunista ha vivido no hubiera vivido es decir la sanidad la educación las pensiones que si Armes esto te lo he reconocido yo Stalin que he dicho de él si no hay problema si no estamos de acuerdo ya está bueno pues va a haber más intervenciones ¿no? y si no bueno hay un señor allí bueno yo no soy filósofo vengo como persona para enseñarse entonces no dormí mucho la armeréutica no sé lo que es una guerra o dos tres o cuatro y lo que es entiendo lo que es luego trasero del tal porque os explicáis aquí y demás pero no usa esa terminología entonces una cosa que me parece interesante es que la debilidad militar de la Unión Soviética bueno y la Unión Soviética a partir de ese momento según dices tú o la de la Rusia que en ese momento es derrotada y que firma el tratado de Bresli-Tops se manifiesta después cuando tratan de vencer a los polacos en 1920 y no pueden hacerlo teniendo un ejército de 10 a 1 casi y siendo incapaces de pasar esa línea que los hubiera podido llevar a Alemania otra vez y conectar con la entonces República de Weimar donde había un predominio ya de la izquierda del Partido Social Demócrata y demás con lo que hubiera cambiado mucho la historia de la humanidad quizás si esa se hubiera conseguido vencer a los polacos en esa guerra y quizás esa debilidad era consciente los pueblos bolcheviques de la debilidad militar que tenían y tuvieron que salir de la guerra como pudieron firmando todas esas concesiones territoriales porque era lo que podían hacer en función del poder militar que tenían entonces teniendo en cuenta que gran parte de la oficialidad que utilizaron era de los militares taristas por eso se creó el comisario político para que vigilar al oficial y demás y en eso se basó un poco la construcción por Trotsky del ejército rojo nada más bueno un breve comentario si quiere claro las guerras conllevan momentos si se quiere la expresión voy a intentar utilizar una expresión que podamos entender todos momentos de debilidad y momentos de fuerza en la segunda guerra mundial la unión soviética en Finlandia no pudo realizar los actos bélicos que llevó en otros territorios no pudo entre comillas sovietizar Finlandia de nuevo sin embargo aún así ganó la segunda guerra mundial por lo menos en el frente oriental y los bolcheviques aunque no pudieron en Polonia hacer mucho sin embargo pudieron vencer una invasión de casi seis o siete potencias extranjeras y una guerra civil con señores vuelvo a asistir con señores de la guerra por todas partes y recomponer aquello que se encontraron en un poder político diferente entonces claro pues bueno son situaciones en las que hay contradicciones también los estadounidenses ganaron muchas batallas en Vietnam y al final perdieron la guerra esas cosas se dan otra cosa que quiero decir es que el hecho de que sean guerras continuas deformó tremendamente el gobierno y la importancia de la policía de los servicios secretos y demás con la propia personal de Stalin de la Unión Soviética y eso ni siquiera el verde congreso del PQ con la desestabilización de Khrushchev y demás consiguió crear un estado más abierto más democrático donde las ideas fluctuaran más y fuera más atractivo para el resto del mundo se convirtió en un estado muy cerrado muy obsesionado por la seguridad muy con un peso tremendo de lo militar y los servicios secretos y más que nada preocupado en sobrevivir que el extender una idea de socialismo de comunismo atractiva y de libertad para toda la humanidad y de hecho perdieron la batalla propagandística para en la confrontación ideológica con Occidente como consecuencia de lo que ocurrió de los hechos históricos que se sucedieron creo yo bueno yo creo que ya se abrió en del todo 1991 y ya sufrieron esa apertura en los años 90 bastante sobre todo en la crisis económica del 97-98 que que sumió a la Rusia postsoviética en 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 el default económico pero yo creo que eso ya son o sea que decir bueno pues nada aquello acabó eh queda en todas las cosas lo que hemos tratado aquí y y lo que pase en el futuro pues ya se verá gracias gracias Gracias.